Bienvenidas, bienvenidos. Este es el podcast de Spanish Carpers. Hoy tenemos un programa dedicado a un lugar en concreto, ya lo habréis visto en la descripción del vídeo. Un lugar icónico, yo creo, en España y en general en Europa. Yo creo que son muchas las personas, los pescadores y las pescadoras que vienen de toda Europa a disfrutar de la pesca, de la carpa, del siluro, de la perca, de la lucioperca. Es el sitio perfecto para hacer un vídeo, por ejemplo, en multiespecies. De hecho lo hay, ¿no? De Rivera Fishing suele hacerlo en el Euro. Efectivamente. A ti no te va mucho Mequinenza, ¿no? Bueno, a ver, la verdad es que es... Joder, lo voy a decir, no he ido. Está bien. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Es que no he ido a Mequinenza, me da hasta vergüenza decirlo. Seguramente me estoy sonrojando ahora mismo, pero es que es cierto, no he ido. Yo confundo mucho, porque hay diferentes embalses ahí, ¿no? Hay un par de ellos. Sí que he ido, pero... No sabes dónde has estado, no sabes dónde has estado. Lo que sí sé es que estuve en el puesto de un guía, porque ahí hay muchos guías. Sí, lo hablaremos. En el guión lo pone Antonio. Y me acuerdo de ponerme en ese puesto y luego aparecer el guía ahí como con los clientes y mirarnos mal y tal. Claro, eso es un problema, ¿no? Hombre, claro. Todo eso lo vamos a tratar hoy con Carlos Polo, que es la persona que viene a contarnos sobre toda esa historia de Mequinenza. Él hizo un artículo muy interesante en la revista de pesca. Exactamente. Y hoy vamos a tratar de dar incluso un poquito más de información sobre Mequinenza, sobre cómo pescarlo, sobre cómo ha evolucionado a lo largo de la historia. Obviamente tenemos que hablar del siluro que cambió todo el ecosistema, pero en general yo creo que después de escuchar el podcast, el que no haya ido como yo ya sí que sí se va a convencer para ir a, como digo, a un escenario mítico de España y en general de Europa. Es un debate interesante el de Mequinenza porque primero está el siluro de por medio, que ahora es verdad que ya está en muchos sitios, pero bueno, yo creo que el origen fue el Ebro, nos lo contará Carlos. Luego, aparte que ya hemos hablado aquí en el podcast, del tema de los pellets, del abuso de pellets, que David lo suele decir a menudo, de hecho ha hablado varias veces de las carpas de Mequinenza, que luego nos hablará Carlos de esa genética que hay en Mequinenza. También se habló con Pelayo y con Jorge Cacho de la genética que hay en el Ebro, pero más arriba, en la zona de Logroño. Y luego el tema de los guías, que es una cosa muy única de Mequinenza. Es verdad que ya en Orellana también hay mucho guía, pero un lugar por excelencia para el tema de los guías es Mequinenza. De hecho, los primeros vídeos que hicieron en España, no sé si te acuerdas, de Lambler y demás, muchas veces bajaban ahí al Ebro a pescar. Sí, sí, sí. Sí, sí, desde luego. Yo creo que es un escenario, como decía, icónico, mítico y que además cierra un poco el círculo porque había gente que nos decía, no, pero el Ebro del Norte y qué pasa con el otro, ¿no? Habéis dejado un poco esa... Habéis dejado la mesa coja, ¿sabes? Me decían. Y dije, pues tranquilos, chicos, vamos a hablar de Mequinenza y hoy sobre todo hacer ese repaso histórico para que la gente tenga en cuenta dónde está pescando o dónde va a ir a pescar si tiene la suerte de ir a Mequinenza. Nosotros iremos, ¿vale, Antonio? Volveremos. Fíjate que no me... No, yo no conecto mucho. Después del podcast ya verás. Entonces, vamos ahí. Empezamos. Venga, compañero. Vamos. Trabajas, estudias, quedas con amigos, pareja, pero de fondo siempre se repite el mismo pensamiento. ¿Cuándo volveré a salir de pesca? Entonces recuerdas cada kilómetro, cada camino, todos los lagos y ríos. Un salto, una burbuja, un lance, irte a la cama confiando en tu postura y... Te ves en medio de la noche corriendo por la orilla guiado por la luz de tu alarma. El carrete girando. Si sientes esta pasión, la libertad cada vez que vas de pesca. Si has abrazado a un compañero en la orilla, si amas la naturaleza, si el carfishing te hace sentir vivo. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es el podcast de Spanish Carpers. Estamos bastante contentos. Lo hemos dicho en la introducción. Vamos a hablar de un sitio mítico, de un sitio que es referente e incluso para ti, Carlos. Bienvenido. Bienvenido. Dices que es la meca olvidada. ¿Por qué dices que es la meca olvidada, Carlos? Bueno, este artículo hace un tiempo que lo escribí y me sentía así. Sentía que Mequinenza siempre había sido la meca del carfishing en España, o una de ellas. Y que en ese tiempo, cuando escribí el artículo, pues que estaba un poco olvidada. Batalla de picas en la orilla. Orellana vs Mequinenza. Cuidado, eh. Pues es un debate. Es un debate porque, claro, yo creo que de Madrid para abajo todo el mundo habla de Orellana como la meca, pero seguramente de Madrid para arriba la gente tenga más el referente en Mequinenza. Has venido también con Eli y con Denis, que son su familia, que ven el programa. Y os lo agradezco que hayáis hecho esta quilometrada porque venís desde Barcelona. Venimos de un pueblecito cerca del Pirineo. Se llama Guardiola. Y nada, seis horitas y algo. Seis horitas, no está mal, eh. Lo comentábamos, ¿no? De la envidia que me da la gente del norte de España que viven pegados a Francia, ¿no? Nosotros estamos en Madrid y es como que pilla cerca todo y lejos todos a la vez, ¿no? Sí. Entonces... Sobre todo Francia nos pilla... nos pilla Regulín, Francia. Francia, fatal. Pero claro, lagos que nosotros tenemos seis, ocho horas, tú los tienes a nada. Claro, nosotros tenemos lagos del sud de Francia así bastante... bastante buenos sobre las dos horas, dos horas y media. Ya ves. Eso trampa. Para echar un fin de semana tranquilamente. Claro. Vas, llegas, pescas, un par de peces de 20 kilos y para casa. Eso ya es un poco más difícil. Claro, claro. Pero esa es la imagen, ¿no? Que se tiene mala imagen o errónea de que si vas a Francia, hombre, vas a sacar peces de 20 kilos lanzando así para atrás la caña, ¿sabes? Claro, eso es lo que se piensa, pero no es tan fácil. Pero no, no, no es tan fácil. También te agradecemos, Carlos, que nos has traído unos regalillos. Regalazos. Antonio, yo creo que se ve en tu plano, ¿no? La auténtica camiseta diseñada por... Coméntalo. Oliver Alcón. Es un amigo que me... Bueno, que las diseñó antes de que abriera la tienda y luego me las trajo para venderlas y la verdad que fue bastante divertido. Eran camisetas muy originales. Sí. ¿Quién es este pez? Este pez es la famosa Ramona de Sierra Brava, que en aquella época había sido muy famosa. Ya habrá fallecido, entiendo, el pez, pero... Creo que hace años habrá fallecido, de hecho. Sí, hay bastantes pescadores de España que la pudieron conseguir. Sí, hay un par de vídeos por ahí en internet, yo creo, todavía, ¿no? Rulando de la Ramona. Sí, hay alguno del Moli también. Sí, 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 sí. ¿Y tú, Raúl? Yo... A ver, la tuya es muy mítica y no lo hemos hablado, pero juega, obviamente, con el logo de los Ramones. Pero la mía, ojo, ¿eh? A mí me gusta más esta, ¿sabes? Más minimalista, no es necesaria tanta información. Pero... Muy guapa, tío. Buenísima también, ¿eh? Sí, sí. Yo la veo, además, yo llevo bastante el negro, o sea que... Muchísimas gracias, Carlos, por el regalillo. Y ojo, ojo, que me has comentado que en un podcast hablamos de esta, ¿no? Sí, en el podcast de Gerard. Sí. Os comentó si sabíais... Bueno, él salió en un reportaje, salió en una foto que salía en un reportaje de una revista y os comentó si conocíais la revista. Esta revista es Solo Pesca, de Kiko, de Francisco Carrión. Ajá. Y, bueno, yo tengo la colección, la verdad que es una muy buena revista y de las pocas que quedaban físicas. Sí. Es como más de bolsillico, ¿no? O sea, es más pequeñita, pero se la ve con muchísima calidad. Y, claro, la pregunta es, ¿es Solo de Carphishing? ¿Es especializada en Carphishing? ¿O es un poco así de todo? Hay un poco de todo. Hay un poco de todas modalidades porque en aquel tiempo tampoco se podía vender exclusivamente algo de Carphishing, pero siempre tocaba Carphishing. Claro. Bueno, de todo eso vamos a hablar porque dices, en aquel momento no se podía hablar solo de Carphishing porque, claro, el Carphishing era muy pequeño, ¿no? Sí. Entonces hoy, a lo largo del programa, vamos a ver toda esa evolución del Carphishing desde tu punto de vista y desde tu experiencia, empezando por la historia de Mequinenza. O sea, la enseño porque seguramente que haya gente que vea el podcast que sí que la recuerde. Yo la verdad es que no la tenía como referente. Como decíamos, íbamos a hablar de Mequinenza. Antonio, tú dices que has estado en Mequinenza y que tu experiencia como fue puntúa la del 1 al 10 y justifica tu respuesta. A ver, en cuanto a pesca, bien. O sea, se dio bastante bien. Pero sí que es verdad que no acabé de sacar una genética que me acabase de gustar. O sea, coincidí con muchos pescadores en una genética blanquecina en los peces. David, el de los cebos, comenta que es por el tema de los peles, ¿no? No sé, luego podemos hablar a lo mejor de la genética. Lo pasé muy bien. Tuve la experiencia de alquilar una barca, que yo creo que es algo muy típico. Estas lanchas de metal. Yo creo que eso solo sea en Mequinenza, en toda España, ¿no? Yo creo que sí. Y meterte para adentro con un motor y... A ver, lo pasé pipa. Lo pasé pipa. Sí, sí. Es un sitio para disfrutar en general. No lo has dicho, no has dicho qué nota. Es notable bajo. Un 7. No, no, no. Es una buena nota. Yo le daría un 8 en España. ¿Ocho? Un 8. Sí, sí, sí. Un 8 no está mal, ¿no, Carlos? No está mal, no está mal. ¿Cómo ves esas referencias que, antes de meternos en mucho detalle, ¿cómo ves esas referencias o esas cosas que dice Antonio? ¿Las sitúas? ¿Las reconoces? Sí, yo creo que al ser, bueno, pues lo que te decía antes, un poco la meca del CAR, pues hay muchos negocios de pesca, ahora hay menos, pero habían habido muchos más antes. Cuando llegó la época de hora de Mequinenza, pues explotó guías de pesca, hoteles, bueno, un poco de todo. Total. Y claro, pues es bastante accesible para poder pescar, también no es un sitio muy salvaje, sino que hay bastantes, casi todos los sitios son accesibles con el coche. Claro. Puedes alquilar una barca, alquilar un guía, comprar cebo, no sé, es bastante... Sí que me acuerdo, voy a contar una anécdota siempre. Adelante, Antonio. Con la barca esta que alquilamos, estamos en... Barca metálica larga, más de 3 metros. Por ahí, andaría así más de 3 metros. ¿Ibais un par ahí con el equipo dentro? Sí, sí, me fui con un coleguita, nos cruzamos, porque es enorme, bueno, tú no has estado, pero es anchísimo, ¿no? Nos cruzamos al otro lado, fuimos al pueblo a poder comprar, dejamos aparcar la barca, y cuando volvimos, se había levantado marea y se había inundado la barca, y estaba mitad de la barca, mitad de dentro del agua. Vamos, ya. Imposible sacarla. Perfecto. Tú sabes lo que pasa. La fianza ya afuera. Bueno, llamamos al hombre de la barca, vino con un 4x4 y la sacó, la sacó. Enfadado. Hablando, no, porque no era español ni siquiera, hablando... Hablando... ¿Qué idioma era, Antonio? Cirílico, o sea. Y nada, la vació, y para adentro. Pero sí, sí, o sea, cuidado, ¿eh? Y otro coleguita que cargó mucho la lancha para cruzarse, a mitad de camino le empezó a entrar agua, se hundió, y cuidado, o sea, no, no, es que el tema de la barca... Fugisteis el guía más caro que había, ¿no? No, no. El de que se le hundían las barcas... El guía de la barca, ¿no? Porque, no, no, o sea... Era de Aliexpress. Era de Aliexpress, el guía de Aliexpress. No, no, fuimos sin guía, pero alquilabas... Ah, vale, que alquilabas aquí. Alquilabas la lancha, hay un montón de empresas, bueno, es lo que dice Carlos, o sea, que ahí... Sí, no, no, claro, ahora... Y ahora vuelve a estar un poco bien, pero hubo un tiempo que hizo un poco de bajón, pero al principio, ya te digo, la época dorada era una pasada, porque poder encontrar tantas cosas... O sea, tú ibas andando por Mequinenza, por la calle, y solo veías que pescadores, vestidos de verde, de todas las nacionalidades, ¿sabes? Sobre todo, pues, alemanes, holandeses, ingleses... Eso pasa un poco ahora en Extremadura, ¿no? Que vas a Orellana, Sierra Brava, o donde sea, y te paras en una gasolinera o en un restaurante o lo que sea, y te sientas a comer y dices, madre, somos todos carperos aquí... Sí, exacto. Era muy chulo eso. Es total. Hay gente a la que le puede gustar, o gente a la que no, pero por otro lado dices, joder, mola, ¿sabes? El ambientillo de que aquí a todos nos gusta lo mismo que compartimos algo. Claro. Para empezar a centrarnos ya en Mequinenza, Carlos, ¿dónde se sitúa Mequinenza y cómo se organiza el agua del Ebro? Es decir, Mequinenza es un embalse, es una parte del río, yo eso todavía lo dudo. Mequinenza es un pequeño pueblo que está, bueno, en Aragón, en la provincia de Zaragoza, y está a las orillas del río Finca y Segre, ¿vale? Porque esa es la uva Barrech, que luego te cuento. El río Segre y Finca se juntan y ahí en la misma orilla, antes de juntarse con el Ebro, está el pueblo de Mequinenza, ¿vale? El pueblo nuevo de Mequinenza. Porque anteriormente el pueblo viejo quedó anegado por el agua cuando se hizo la presa del pantano de Riba Roja, que no podemos confundir porque el pantano de Riba Roja es lo que llamamos Mequinenza, pero el pantano de Mequinenza es el de arriba, el mar de Aragón. Ah, ah, o sea, el pueblo de Mequinenza... No es del pantano de Mequinenza. Está en el pantano de Riba Roja. Exacto. Y el pantano de Mequinenza está por encima. Sí, exactamente. ¡Ostras! Empezamos. Yo eso ya no... Claro, esa es la confusión que comentaba al intro del podcast. Yo tengo esa confusión de que me cuesta mucho saber qué es Caspé, qué es Mequinenza, qué es Riba Roja. En los 60-70 se hizo primero el mar de Aragón, que es el embalse de Mequinenza, que es de los más grandes de España, con 6 o 7 mil y pico hectáreas. Y años después, seguido, pero años después se hizo el de Riba Roja, que este tiene una 2 mil y algo, entonces, cuando se hizo el segundo, es cuando se anegó el pueblo, porque ahí pasaba el cauce del Ebro, cuando se anegó el pueblo y se... Hay un pueblo hundido, entonces. Exacto, sí, sí. He traído algunas fotos también. Porque, ahora pongo las fotos, pero por ubicarnos de lo que vamos a hablar hoy, aquí tenemos el mapa, ¿no? ¿Lo ves bien? Claro, este es el mar de Aragón, que es el grande. Tenemos la parte de Chipia en la Icarp, que es la parte más alta, ¿no? Que es la parte más alta, claro, que es donde se suele ir a pescar más, o es más conocido, por decir algo. Eso es más río, digamos. Sí, es como la cola del embalse, exacto. Ah, vale, la cola de Riba Roja. Como Riba Roja, lo mismo. Nosotros, que pescamos, solemos pescar bastante más de Mequinenza. Mequinenza me refiero al pantano de Riba Roja. Vale. Pero en el pueblo de Mequinenza es la cola del pantano de Riba Roja. Vale, 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 ya lo entiendo. Ok. Bueno, y aquí hay una primera presa, ¿no? Sí, esta es la primera presa que se hizo. Ya te digo que sería sobre, no sé, la década de los 60. Sí. Y es uno de los pantalones más grandes que hay en España actualmente. Fíjate que así, a simple vista, a mí no me parece enorme, pero claro, a lo largo, es que es muy largo. Son muchos kilómetros. Pero estamos acostumbrados a ver embalses, digamos, más anchos, tal, ¿sabes? Pero es curioso. También tiene mucha profundidad, que cambia bastante. Hay pantanos, por ejemplo, del resto de España o incluso en Extremadura, que albergan muchísimo trozo, pero son muy poco profundos. Claro. ¿Sabes? Es como en Cataluña. En Cataluña tenemos embalses que tienen 100 metros de profundidad. Ya ves. Entonces, claro, a lo mejor no son tan grandes, pero tienen muchísima agua. Sí, sí, es curioso. Está ahí Antonio midiendo. No, pero ahí te asalta una presa. Sí, ahí hay una presa menos. Sí, bueno, o sea, me estaba... Ah, claro, la presa de aquí, ¿no? Claro. Hay una ahí y otra más arriba, ¿no? Sí, exacto. Entonces, en lo que es el pueblo de Mequinenza, que ahí se ve en la foto, aquí entra el río Segre y el río Zinca, ¿vale? Y se unen al Ebro en la salida, digamos, de la presa de Mequinenza y eso se llama el Eguabarrech, ¿vale? Que es la confluencia hidrográfica más grande de España y que te diría de Europa. De agua dulce, ¿eh? ¿Cómo se llama eso? O sea, quiero decir, ¿en castellano? El Eguabarrech es que se ha hecho así porque, además, es un sitio muy chulo porque cuando tú pescas, por ejemplo, en la Curva de Mequinenza, que es un puesto muy famoso, el agua del Ebro suele bajar limpia y el agua del Zinca y Segre suele bajar sucia. Entonces, se hace una mancha que es como que divide el agua, ¿no? Y es como agua turbio o algo así, ¿significará? Sí, como el agua mezclada, sí, algo así. Es una confluencia hidrográfica, pero nosotros le llamamos el Eguabarrech. Ponnos alguna foto, Antonio. Estoy en él. En el álbum de Mequinenza tienes ahí, de la 1 a la 4, hay... Este es el pueblo viejo. Ese es el pueblo viejo, o sea, eso, todo eso quedó anegado. Claro, o sea, todo, todo no, ¿eh? Hay una parte. La parte que hay más abajo, ¿vale? Es que tampoco tenía fotos más antiguas. La parte que hay más abajo, donde está... Bueno, es como una especie de embarcadero, ¿vale? Sí. Aún queda un trozo ahora afuera. Pero de ahí para abajo hay mucho trozo que está hundido, ¿vale? Incluso si hay otras fotos, que se verá mejor. Sí. ¿Ves? Aquí es cuando se está construyendo el puente. Uy, a veces... Espérate, espérate, la edificación esa que se ve ahí arriba es la mítica que se ve en las fotos siempre de Mequinenza. Ese es el castillo de Mequinenza, sí. Ostras, o sea, que debajo nosotros lo que vemos es agua en esas publicaciones de la gente. Pero debajo están todas esas casas. Claro, bueno, ahí siguen habiendo unas cuantas casas que no quedan fuera del agua. Sí. Pero hay otra parte que es el Pueblo Viejo, que era lo que quedaba bastante cerca de la orilla del Ebro, que se tuvieron que destruir, claro. Ostras, pues es curioso, la verdad. Yo no me lo habría imaginado así. Y hay fotos más que se ven mejor, digamos, pero bueno, tampoco las tenía. No, no, pero ahí se ve perfectamente. Aquí se ve bien, ¿ves? En el puente, este es el puente de Franco. Sí. Hay un puesto a la derecha, o sea, mirando hacia la foto a la derecha, hay un puesto que se llama la caseta de los tontos. Sí. Que es bastante famoso, digamos. Sí, sí. Pues... El agua sigue pasando por el agua. El agua pasa más alta, ¿ves? O sea, el agua está más alta. ¿Pasa por encima de ese puente ahora mismo? No, 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 por encima del puente no. O sea, el puente está, pero es más alta. O sea, ese puente cruzaba el Ebro. Ya, ya, ya. Pero ahora, digamos, está más alto el nivel. Ahí puedes tener, pues, hay puntos de 5 metros o 4 metros. Ya ves. Es curioso, ¿tú esa zona la visitaste, Antonio, o no? No. No, no, no. No, no. Este puente lo tienes que cruzar. Si quieres ir al refugio, por ejemplo, o a los puestos estos que te he dicho, la caseta de los tontos, por ejemplo, o la plataforma, son puestos que son bastante conocidos de Mequinense. Y si quieres pasar, tienes que cruzar el puente. Incluso para ir a Casper, este puente, cuando lo cruzas, vas a Casper. Subes a la presa. Decías tú que las presas, más o menos, son de los años 70 o así. En ese momento, ¿qué se pesca? ¿O qué especies hay? ¿Qué carpas? ¿Y cómo de grandes son esas carpas? Porque ahora, claro, todos tenemos la imagen de peces de 20 o incluso de más de 20 kilos. Hay blanquecinas. Pero ahora, o sea, perdón, ahora, en ese momento... Por lo que yo sé, claro, evidentemente yo soy del 84, pero por lo que yo sé, en aquella época había carpa común de la genética del ebro normal y corriente. Había barbo, había lucio. Bueno, yo es lo que he escuchado siempre de los ribereños, ¿no? No eran unos pesos desorbitados, pero tenía la genética que tenía, ¿sabes? Pero, bueno, es eso. Habían peces con su genética que, bueno, no eran muy grandes, pero estaban bien, ¿sabes? No era... En Cataluña nos pasa, ¿eh? Que hay veces que tenemos lagos donde un pez de 10 kilos es un récord, ¿sabes? Claro. Todo depende de la genética. Estábamos diciendo, Antonio... Esa foto no está saliendo ahora mismo, ¿no? Vale, vale. Estábamos diciendo que las carpas, de momento, no eran gigantescas. Digamos, en esa época de los 70, cuando se hace el embalse, pasan unos años, todavía parece que las carpas no cogen unos pesos desorbitados, ¿no? Claro. Yo, cuando hablamos, por ejemplo, de carpas grandes, siempre nos hacemos a los 20 kilos, ¿no? Sí. Entonces, yo, lo que siempre hemos hablado con los ribereños y con los guías de allí de toda la vida es que las carpas no... no habían carpas de 20 kilos en esa época, ¿sabes? Pero sí había cantidad. Ya se veía que la población iba a ser grande. Sí, y de hecho, la genética era la misma. La misma que tenemos ahora, ¿sabes? Ahí, en esa época, seguramente ya serían así como blanquecinas y tal. Porque Antonio decía que por el pele, pero yo es que no sé si David dijo eso o incluso también por la... se dice turbidez. Claro, a mí me cuadra más lo que comentó Miguel Portoles en un capítulo, que es por... Que yo creo que... Por alimentación y también por la estabilidad, a lo mejor el agua, ¿no? El agua es bastante turbia en Mequinenza, ¿no? Sí, a partir de la Iguabarrech hacia arriba es bastante turbia y de la Iguabarrech abajo ya es bastante más limpia. Yo creo que eso, a mi punto de vista, influye en la genética y sobre todo yo creo que el lecho y el agua, la alimentación, no sé si tanto en ese sentido, pero sobre todo el fango, seguro que sí, porque me pasa en otros pantanos, en otros embalses que incluso en el mismo embalse, la zona alta del río que es bastante más turbia, los peces salen más blancos y en las zonas de presa donde el agua es mucho más limpia salen más naranjas. En el mismo embalse, eso también lo hemos escuchado hablar de otras personas que han venido, que en el mismo embalse hay zonas en las que sacan unos peces y en otras zonas se sacan otros peces bastante diferentes, incluso como decías tú, de coloración. Es que de hecho creo, también bajo mi punto de vista, pero creo que es así, que los peces cambian el color en horas, no es una cosa de una situación de años, ¿sabes? Tú por ejemplo sacas una carpa, que nos ha pasado a todos supongo, sacas una carpa en Mequinenza, bueno en Riva Roja, para decirlo bien, en el pueblo de Mequinenza y la sacas bien blanquita a las 5 de la mañana, la guardas en el saco y por la mañana está naranja. Esos que se han enfadado. Hostia, se ha puesto roja el enfado. El monstruo de los colores. De hecho yo creo que es un poco, se adaptan, se adaptan, o al menos esa genética se adapta muy rápido, ¿sabes? Es muy curioso. Es muy curioso, tiene cambio de pigmentación. Es mi percepción, pero vaya, lo he vivido durante años y es así, ¿sabes? A lo mejor es el Photoshop, que mucha gente coge una carpa y mete ahí y luego saturan a tope. Y luego tienen la cara como fletes. Pero bueno, en general, la genética de las carpas del Ebro, bastante general en el Ebro, pero sobre todo Mequinenza y Riva Roja suelen tener una genética muy blanquecina. De hecho son peces que a mi punto de vista no me acaban de gustar. Me gustan mucho más las carpas de Riva Roja que las de Mequinenza, que aún son más blancas y para mí son más feas, pero son peces igual y se merecen todo el respeto. O sea que de una presa a otra, es decir, de Embalse de Mequinenza a Embalse de Riva Roja, también se nota la genética. Sí, sí, supongo que hay peces de todos, pero nosotros, por ejemplo, pesquemos muchos años en el Embalse de Mequinenza, en la zona de Caspe, de la H y toda la zona de ahí arriba. De hecho, desde el año 2006 que no pesco allí, o sea, habíamos pescado años anteriores y salían muchísimos peces. Y una de las por las que dejemos de ir a pescar era porque no eran peces bonitos y porque era demasiado fácil en aquella época pescar allí, o sea, era poner un pele, tirar la caña y sacar peces. Luego me mandas a alguna ubicación, ¿vale? Porque yo quiero eso en mi vida, de verdad. Ahora supongo que ha cambiado. No quiero ir a sitios low-stop con nada, no, 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 por favor, lanzar otra vez y a los cinco minutos picada. Yo quiero eso, la verdad, yo es lo que busco. Sé que es un poco contradictorio con lo que es el carfising de buscar el reto y tal, pero yo muchas veces lo que quiero es tirar picadas, no sé. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Con lo que eras tú de me subo un árbol, me tiro liana. Sí, eso sí, pero hasta quede con ellas, una vez quede con ellas, por unas cuantas picadillas, ¿sabes? Supongo que en la etapa de, bueno, cuando eres carpista supongo que todo va en etapas. Pues seguro. Y a lo mejor cuando, si tú vives cerca, por ejemplo, de ese embalse en un sitio o en cualquier embalse donde pescas muchos peces, supongo que cuando estás, que cada vez que vas a sacar muchos peces ya buscas otras cosas, a lo mejor otros objetivos, ¿no? Sí, eso también. Como buscar una grande o buscar una diferente o una fuli o una, no sé. Sí. Cada uno tiene esos objetivos. Es verdad que también, yo ahora personalmente te digo, trato de disfrutar todo, ¿no? Es decir, si en un día resulta que los peces están cerca y tengo que pescar cerca, bien. Si tengo que lanzar lejos, bien también, ¿sabes? Trato de disfrutar lo que me toque. Yo que sé, que vamos a disfrutar a la orilla, ¿sabes? Hay gente que parece que está ahí sufriendo, los pobres. Hemos venido aquí a disfrutar. Hablando de disfrute y de cómo cambia un escenario, algo ocurre en estos años 70, un poquito más para adelante, ocurre algo que cambia España. España, vamos a decir España. Iba a decir el hábitat o ese entorno, pero cambia España, ¿no? ¿Qué ocurre? La introducción del cirulo. La introducción del cirulo en los años 70. Un biólogo alemán introdujo unos cuantos alemines de cirulo porque, según lo que cuenta él mismo, estaba harto de pescar peces pequeños y veraneaba en Mequinenza y se los trajo. Y entonces, pues nada, los introdujo y se adaptaron genial y al final, pues, bueno, todos conocemos lo que es el cirulo en España hoy en día. ¿Es cierto que el cirulo viene del Danubio? No sé si tenéis el conocimiento, ¿no? Sí, creo que sí. Si no me equivoco, creo que sí. Yo lo que tengo entendido es que trajo pocos peces realmente, que trajo 14 creo que fueron. Sí, pocos alemines, sí. 14 alemines, porque es que además hace poco lo hablaba yo con Edu, digo, ¿cuántos siluros tienes que echar en un sitio? O 32. Para que... Está en el artículo que como... Es que creo que pone 32. 32 pone, pero bueno, me he equivocado, no pasa nada. Sí, le decías que hablaste con Edu de... Sí, que hablaba con Edu, ¿cuántos siluros tienes que echar en una masa de agua para que se queden, digamos, para que eso se convierta en su casa, empiecen a tener descendencia? Y él me decía que creía que pocos, pero es que 32 me parecen poquísimos. Y encima alemines. Que no se los coman... Que no se los coman otros. Claro, porque ahí en su momento a lo mejor no tenían depredador, porque había algún mínimo pájaro, yo qué sé, cualquier cosa se puede comer un alevín, tío. Bueno, y que luego se... Una misma carpa. Primero que crezcan, que luego se puedan juntar y desoven, ¿no? Que se encuentren, ¿no? Muchísimo agua. Bueno, pero supongo que con los años, pues, bueno, de hecho, aquí está. No, no, desde luego. Sí, sí. Llegó para... Llegó para quedarse. Sí, sí, exacto. Totalmente. Y como decía Antonio, pues ya ha repartido por prácticamente toda la península, casi todo. Bueno, igual todas las cuencas tienen ya algo de siluro. Sí, o sea, sí, luego debatiremos sobre el tema del siluro, pero sí, cómo no. O sea, no voy a ver, obviamente, si hablamos del Ebro tenemos que hablar del siluro. Esas imágenes comiéndose palomas en Zaragoza, ¿no? En Zaragoza y por ahí, en Francia también. En Francia también, ¿les han visto tú comiéndose aves? Sí, 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 tengo, bueno, hay imágenes en YouTube o por ahí, como están abajo y el agua es limpia y ves cómo van subiendo, o en la orilla, cuando beben agua. Yo estuve hace un par de veranos buscándolo con el pato, al depredador, o sea, no saqué ninguno, pero... Eso tiene que ser brutal. Yo he visto algún vídeo de gente sacando siluro desde pato, literalmente, motocicleta. Si vas en barca ya te remolcan también. Te lleva donde quieras, imagínate en pato, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es que hay que tener también cuidado con el pato. Sí, si no, y hay que conocer muy bien el río, claro. Hay que conocer muy bien el río. Como decíamos, llega el siluro, empieza a crecer, se hace el dueño prácticamente del Ebro, pero en cuanto a la carpa, ¿cómo ves tú que evoluciona la carpa al quedarse este siluro? Claro, yo creo que la carpa, como en casi todos los escenarios donde hay siluro, pues se adapta a mejor. O sea, quiero decir, normalmente lo que suele pasar es que casi todo, no solo la carpa, casi todos los peces del entorno suelen crecer, suelen hacerse más grandes porque el siluro pues se come a lo mejor a los más débiles, se come a los más pequeños y luego pues siguen quedándolos más grandes o más longevos con más comida natural, por decir algo. Hay menos rivalidad entre ellas. Sí, eso es cierto. Eso es algo de lo que yo hablo muchas veces con pescadores. Típico embalse de la Comunidad de Madrid que los peces no pasan más allá de 4, 5, 10 kilos y hay gente que viene con la idea de, pues yo creo que aquí si hubiera siluro, por favor, no estoy diciendo que echéis el siluro, no lo estoy diciendo, ¿vale? No lo echéis. Pues se regularía y las carpas empezarían a crecer, pues no lo sé. Yo creo que eso es muy difícil saber a ciencia cierta si va a pasar o si de repente te vas a cargar todo el ecosistema, ¿no? Claro, es que es complicado, ¿eh? Porque, por ejemplo, el tema del siluro en España se ha ido de las manos. Piensa que ya que lo hubieran echado en el Ebro ya era jugar a ser Dios, pero al menos es su rincón, ¿no? Es su cuenca, por decir algo, y no tenía que haber salido nunca de ahí. Ya que se llegó ahí, pues el que quiera pescar un siluro que venga a pescarlo a Mequinenza, que están allí, pero llevarlo a todos los lados porque esté más cerca de tu casa, al final es un problema, ¿sabes? Hay sitios que es un problema. Yo pienso que es un problema. Sí, no, además que el siluro con la carpa sí que puede llegar a convivir, de hecho convive bien, ¿no? Pero con otros peces no tanto, ¿no? Entiendo que a lo mejor antes en el Ebro sí que había a lo mejor más lucios o, ¿no? No sé, el marbo, el barbo. Hay peces que, claro, que son pasto y que a fin y al cabo pues no... Pero bueno, todo dependiendo también de, por ejemplo, en Mequinenza, en el caso de Mequinenza, el pez antiguamente solo se pescaba a pez vivo, pero ahora se pesca a cebo, ¿no? Entonces es un pez que se ha adaptado muchísimo y que yo creo que a pez vivo a lo mejor ahora costaría más pescarlo que... De hecho es algo de lo que habla bastante Miguel Portolet, ¿no? Cómo cualquier animal, no solamente las carpas, tienden a ahorrar la mayor cantidad de energía que puedan, ¿no? Porque necesitan estar más tranquilos para hacer sus funciones vitales. Entonces, si en vez de tener que hacerte no sé cuántos kilómetros para alimentarte de ciertos barbos o de pez pasto, como tú decías, si estoy mirando así para arriba y me empiezan a llover pellet, dice, pues oye... Van siguiendo el sonido de la lancha, ¿no? No, no, es que además el símbolo... El símbolo es claro, exactamente, se pesca al clon y se adapta al sonido también y porque no ve bien, el símbolo en principio no tiene buena vista, pero sí que tiene unos sensores súper grandes y aparte, pues no sé cómo, pero escucha debajo del agua, ¿no? Y es importante, para el símbolo es importante el sonido, sí. O sea, si vamos a hacer un cebaderillo es mejor echar la pala suave, despacio. Yo te puedo decir que solo me ha pasado con el símbolo... Lo he dicho en medio en broma, pero en serio también. Alguna vez me ha pasado con carpas, pero casi siempre me pasa solo con el símbolo, que tú tiras la caña y te pica. Pues eso es algo que yo estoy siempre tan seguro, que es porque lo escuchan. Al caer, ¿no? Porque lo escuchan y están por ahí, porque es que dices, pero si no se ha deshecho el PVA, tío, es que seguro que se ha comido la bolsa. Sí, sí, pero del tirón, vamos. Claro, yo creo que también, si son tan perceptivos y si pueden captar también esas vibraciones, igual el guía que está ahí volcando, el saco de peli, ¿sabes? Esa vibración que... Eso seguro que lo escuchan. Seguro que lo escuchan. Además piensa que, sobre todo en Riva Roja, hay poca profundidad, hay zonas, ¿no? Pero en donde solemos pescar hay poca profundidad o donde se suele mover más el siluro. Y creo que contra menos agua, pues más se escucha a lo mejor también, ¿no? Habíamos dicho eso, ¿no? Que llega el siluro, empieza a crecer, las carpas parece que se regula esa población y empiezan a ser más grandes. ¿Ves tú también una evolución en la pesca del carfishing en Mequinenza? ¿Empieza a haber ahí un boom ya? Sí, sí, sí. Yo creo que realmente yo solo a principios de siglo, bueno, es cuando lo he podido ver, ¿no? Porque yo llevo pescando allí desde el año 2000, 2001. Pero un poco antes de eso ya venían pescadores ya de fuera. Supongo que atraídos por el siluro, pero que ya también a la su vez pues iban pescando carpas. Las carpas iban creciendo cada vez más. Con tantos más cebos echados, pues también más grandes se hacían. Y bueno, a su vez pues cada vez había más, bueno, no sé, más atracción para venir a Mequinenza a pescar. Claro. ¿Empiezas ahí a ver entonces ya material que no habías visto anteriormente? Sí, claro. Tema trípodes... Una delkin... Claro, te imaginas Tesla, ¿eh? Sí, sí, nosotros... ¿Esto qué es, no? Yo en aquel tiempo lo único que tenía de material lo había cogido en el de Galón, que creo que en Barcelona lo acaban de abrir. O sea, era al principio. Y habían cuatro cosas. Cuatro cosas que en aquel tiempo eran geologic y traían algo de Starbite, algo de Graubait, poca cosa. ¿Fox habría algo ya? No, en de Galón y tal no. Luego las tiendas que empezaron a haber tiendas por internet, pero eso fue un poco más adelante, o yo las conocí más adelante, como el Carpón o, bueno, las tiendas que había en la época. ¿Y en cuanto a cebos ahí, en qué os centrabáis en ese momento? Al principio de empezar el M15, que también fueron mis principios del Carphishing, pescábamos con bola, que en aquel tiempo pues no había mucha tampoco... ¿Qué bola sabía? Yo no conocía mucha elección. Dinamite. Dinamite, ya estaba, claro. Ya está, está claro que iba a hacer publicidad. Está obligado de decir dinamite. No, no, el Monster Crab y el Skruto Topo de toda la vida, es algo que no... Y Concept for You creo que también había algo. Bueno, era lo que conocíamos en aquel tiempo, Starbites, gamas básicas de Starbites. La típica que venía en un cubo con un cohete de toda la vida, que se vendía en el de Galón. Sí, sí, sí. Ya no me las conocí. Venía en un cubito con un cohete. Un cubo con un cohete venía. Sí, sí, sí. Pero no un Spom, que no existía. Un cohete cebador. Un cohete de eso de punta naranja. De lo que se daba a la vuelta. Exacto, exacto. Tenía que esperar ahí, ¿no? Exacto, exacto. ¿Estaba poniendo estas imágenes? ¿Esto es de lo que hablas? Sí, eso es un poquito más adelante, pero sí. Más o menos es esto. Ahí estaba ya el pellet, cosa que cuando yo te hablo no estaba, pero sí. Sí, sí, es un poco así. Vezcábamos con semilla, con las bolas que quedaban. Mira, si te das cuenta, ahí está, por ejemplo, esas bolas son de Concept for You. Me ha dejado loco que vengan en un cubo de bolas un Spom. Sí, sí, sí. Venía. Yo me acuerdo de ese detalle porque... Sí, sí, es curioso. No, porque venía el típico cohete rojo. Sí, 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 sí. Y luego ahí también se pescaba mucho con Frolic, que el que no lo conozca es una comida para perro, un arito blando, que venía en un formato normalmente de 4 kilos y de 1,5 kilos. Y los franceses se lo trajeron, porque es francés, se lo trajeron a Mequinenza para cebar con él. Y nosotros, pues claro, nos adaptemos también a ellos. Seguramente sería la introducción del Frolic en España o el inicio de... Como en todo no te lo puedo asegurar 100%, pero yo a mi criterio sí. Seguramente que sí. Se estaban mirando él y Denis como diciendo, el Frolic, ¿qué te acuerdas? Pero, por ejemplo, nosotros, como otros pescadores de Mequinenza que lo hacían o amigos que tengo confianza, cebábamos con Frolic y pescábamos con bola, porque el Frolic duraba menos en el anzuelo. Entonces, por ejemplo, con uno que lo hacíamos mucho, que también es de Dinamite, era el Meiti, que era un antiguo boiler de Dinamite Bites, que es de carne. Y, claro, pues como parecía un poco a lo que cebábamos al Frolic, pues cebábamos con Frolic y pescábamos con Meiti. Es interesante, claro. Es que estoy pensando yo que el Frolic, si dices que duraba menos, es porque era bastante soluble. Y con David hemos hablado largo y tendido sobre la solubilidad del Boily, sobre la atracción. O sea, que quizá el Frolic obviamente no está hecho para las carpas, pero, joder, yo lo utilicé hace un montón de años, pero ya no volví a ello. Vamos, a mí no se me quitará de la cabeza una vez que fue a un concurso macho y unos chavales dieron una manta a todo el mundo pescando con Frolic. Sí, ¿no? Es que Frolic siempre ha sido... No lo anzuelabais, ¿no? Solamente para cebábamos. Yo había llegado a poner en el anzuelo, incluso en un hair puesto pinchado, digamos, pasabas por el agujero y volvías a pinchar con un tope. Duraba menos. Luego había gente que lo ponía, digamos, puesto por el aro y abajo un pop-up o un boily que lo aguantara. Ah, bueno, eso no es mala. Eso lo que hacía era metía el air, ¿no? Por el agujero del Frolic y luego lo sacaba por el otro lado y lo enganchaba en el anzuelo. También, también se hacía así, que era al principio de... Eso era al principio de cómo lo hacían, sí, sí. Pero para hacerlo bien, digamos, lo que pasa es que al pincharlo, pues aún duraba menos. Se me estaba ocurriendo a mí un bite-mess. Se podría hacer. Trituras, trituras todo el Frolic. En aquella época eran las medias de las mujeres. Las medias de las mujeres, claro, sí, sí. Quedaba lo que había como bite-mess, pero sí, sí. Es caro el Frolic, que tampoco es que sea barato. Ah, ¿sí? Bueno, en la época no lo era, ¿eh? En la época era bastante barato. Si se vende a kilo, tiene que ser caro. Sí, sí, no. En la época cuatro kilos... No, mira, ahí hay una bolsa de cuatro kilos. Te podía costar seis euros. Ha subido el Frolic, ¿qué? 15 euros. A lo mejor el kilo son seis euros ahora o siete euros. Yo creo que sí. Tampoco es que sea aquí súper caro, pero... No, bueno. No, 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 pero no. El Frolic, bueno, no sé o lo que sale aquí o lo que ha subido ahora, porque ya hace muchos años que no compré el Frolic. Pero el Frolic creo que en la época que yo te digo eran cuatro o cinco euros. Una bolsa de cuatro kilos, ¿eh? Hostia, ya ves. Bueno, ahora es mucho más. Eso volcabais ahí kilo. Claro, de hecho, nosotros los que vivimos cerca de Andorra, habíamos ido a Andorra ahora, o sea, no ahora, pero hace unos años, y estaba por seis pavos o así, y creo que en el Carrefour por ahí eran ocho euros o nueve, no era más caro. Se ha multiplicado el precio, ¿eh? No, aquí lo estoy viendo yo. Se ha multiplicado, pero bien. Un kilo y medio, quince euros. Eso los pescadores, ¿sabes? Subimos ahí a tope la demanda o la oferta, no sé cómo se dice, y dijeron, no, no, esto hay que subir el precio. Claro, pero tú más que en la época tú llegabas allí con una bolsa de cuatro kilos que te había costado cinco euros. Ya ves. Bueno, en aquel momento, al principio de ver el Floric no se vendía en España, también hay que decirlo, o al menos yo no lo había encontrado. Hostia, ¿lo traías de fuera? Lo traían los franceses que venían, que por eso nosotros lo descubrimos de allí. Lo que pasa es que nosotros teníamos unos amigos que eran guías en Mequinenza, que era Ray y Antonio, que eran los guías del camping Otogesa. Y ellos tenían porque lo habían traído los franceses y como eran guías, pues bueno, lo habían introducido allí, pero al principio no lo venían aquí, ¿eh? Ojo el frolic, ¿eh? ¿De qué fiesta estamos hablando entonces? Cuando no se vendía yo creo que sería 2000, 2001, 2002, yo creo que a partir de por ahí ya se vendía incluso en el mismo camping o en las tiendas de cerca. Es que luego las tiendas se adaptaron y empezaban a vender. Es que se ve, ¿no? Si esto se está llenando de pescadores y todos estos pescadores tienen que comer, tienen que asearse, por favor, un poquito de aseo, pescadores y pescadoras, y tienen que comprar cebo, joder, la gente de alrededor diría, eh, que aquí hay negocios, ¿sabes? Sí, sí, bueno, de hecho, cuando vino, bueno, para no desvelar lo siguiente, pues bueno, las tiendas se adaptaron y había tiendas que tú podías entrar a comprar para explicarme, ¿vale? O sea, tú entrabas a comprar un Tampax y al lado tenías una bolsa de Frolic, ¿sabes? Por no decirte de Boily. Sí, sí, sí. El Mequinenza antes era así, ¿sabes? Claro, claro. La gente se tuvo que adaptar y vio el negocio. Hemos estado hablando del Siluro y de la Carpa, de que conviven, de que son los dos bastante grandes. Y la siguiente pregunta no la voy a hacer yo. Vale. Te la va a hacer alguien. ¿Ah, sí? En pantalla debería aparecer. Ahí, de lo que vamos a hablar ahora, ahí sí que hubo buen negocio, ¿eh? Con la persona que... A ver, a ver, no te equivoques, Antoñito, ¿eh? ¿Sabes la pregunta que es, no? Se equivoca. No. Se equivoca, ya verás. Ya verás que se equivoca. No pasa nada, esto luego lo corto. Hola, buenas a todos. Polo, yo te quería preguntar, ¿cómo lo haces cada vez que vamos a Mequinenza ser el que saca más cirulos? Bueno, fuera de coñas, esta no es la pregunta. Aunque sea verdad no es la pregunta, yo te quería preguntar a ver cómo lo haces para cuando tenemos una sesión de estas que solo pican que cirulos y ya tienes el brazo destrozado, cómo lo haces para intentar seleccionar un poquillo y así empezar a coger alguna carpa. ¿Quién es este? Este es Dani, Dani, de Nelillo, es Dani, rara para nosotros. Ah, sí, rara. Este es más joven, ¿no? Sí, sí, sí. Este se unió a vosotros, pero sería... Bueno, él podía decirte que salió de la tienda. No, no, a ver, entiéndeme, ¿sabes? Bueno, sí. Cuando abrí la tienda, pues él y Clavé, Nacho, seguro que lo conoces también, pescaban juntos siempre. De hecho, siguen yendo juntos. Y bueno, eran dos niños pequeños que venían a mi tienda a comprar y a informarse. Bueno, al final es como, entre comillas, adoptados, ¿no? Que me lo llevaba a todos los sitios, lo llevaba a pescar. Eran menores incluso, a lo mejor. Sí, sí, sus padres nos lo dejaban ahí y decían, toma, aquí os tenéis. ¿Qué has hecho esta tarde? Pues me fui a la tienda y me quedé ahí con Carlos. Sí, sí, sí. No, la verdad que además, bueno, mira, es que es una cosa que siempre me he sentido muy orgulloso porque además son súper buenos pescadores y creo que mucha forma o mucha parte de cómo pescan viene a ser casi lo que hago yo, ¿sabes? Claro. Entonces me gusta porque... Lo han mamado, claro. Yo me recuerdo mis primeras veces que fui a una tienda sin ni idea de carfishing, decir oye, pero ¿cómo hago un bajo? ¿Cómo tal? Entonces es normal que tú te sientas orgulloso porque tú, digamos que sentaste un poco las bases para que ellos ahora sean unos enfermos del carfishing. Sí, sí, sí. Además son muy buenos pescadores, tienen muchísima visión del carfishing y se mueven mucho y bueno, muy bien. Respondemos entonces a su pregunta. Bueno, primero, ¿es verdad que eres el que más siluro saca? Bueno, tengo bastante gafe. No me gusta. ¿Sabes que vas a decir suerte? No me gusta nada pescar el siluro porque entre otras cosas no me gusta y segundo porque con el equipo de carfishing creo que no es lo mejor. Te lo machaca el equipo. Claro, pues a veces se dan circunstancias muy heavy, ¿no? De pescar, yo qué sé, cinco, seis, siete siluros de dos metros o de más de dos metros en una misma noche. Ya no te digo una sesión, una misma noche o incluso un mismo día que a veces también tiene actividad de día y acabar con el brazo destrozado. Destrozado. Y tú estás pescando súper, súper discreto y súper... para que no te pique, pero luego te pican, ¿no? Era como... en su día, no, hay que poner bolas dulces, ¿no? Claro. Y te picaban igual. ¿Qué haces para seleccionar ese siluro? Es que es complicado porque además piensa que el siluro yo creo que se ha adaptado de una manera, como creo que lo hace la carpa, se vuelven inteligentes, aunque la gente piensa que es un pez tonto, yo creo que se vuelven inteligentes porque a veces estás pescando a lo mejor, mira, como curiosidad, una vez estábamos pescando en el puesto de la curva, que antiguamente era un puesto donde venía muchísima gente a pescar el siluro, sobre todo guías con extranjeros. Y estábamos con la familia, estábamos con Denis y con Eli, que además tengo una foto de un siluro allí, y bueno, estábamos pescando súper discretos, con nuestra mallita, con cuatro bolitas por encima, nada, a lo justo, y no hacíamos más que sacar siluros y siluros. Y en el puesto de al lado habían unos austriacos que habían llegado allí, pues habían alquilado la barca, las cañas... Esto es normal en Pequinenza, ¿no? Sí, sí. O sea, estar tú pescando y al lado uno de Chacorlova que... Sí, 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 eso es totalmente normal. De hecho llegaron allí con un BMW que no he visto algo igual. De hecho, íbamos a ir a comprar a la tienda, no sé si dos días después que dijimos, vamos a la tienda a comprar, y al final como, bueno, les dije cómo pescar y tal, y al final empezaron a sacar siluros y me dio la llave del BMW y me dijo, ves tú, y yo por mi Quineza con el brazo del BMW... Hostia, chaval. Confianza total. Confianza total, sí, porque... Ah, eres pescador, toma, toma, mi bebé. Ellos alquilaron todo y tenían la barca, lo tenían todo, pero pescaban a pellet y a a bocar sacos encima y no picaban. Y no picaban. Y nosotros pescando con la bolita allí súper discreta, con una malla y venga a sacar siluros. Y yo creo que, bajo mi criterio otra vez, pero yo creo que los siluros se han adaptado y que tengo más resultados pescando discreto, en cuanto a siluros me refiero, ¿no? Sí. Que cuando va al típico guía y tira sacos de pellet ahí encima, yo creo que ahora, ahora mismo creo que... Podría ser un debate, ¿eh? Podría ser un debate con gente que... Sí, o sea que tú crees que incluso han desarrollado esa inteligencia de decir, eh, aquí hay mucho pellet, ojo, cuidado. Claro, igual que nos pasa con las carpas, ¿no? Que a veces, pues, lo típico, ¿no? Que haces un cebadero y pescas fuera para intentar atraer a la grande, a la inteligente y tal. Pues yo creo que con los siluros grandes creo que pasa lo mismo. Eh, pues yo fíjate que pensaba al contrario. Digo, si pegas una cebada buena de pellet, a lo mejor se meten ahí los siluros y pescas fuera completamente, a lo mejor una bola suelta o cosas así, y la carpa... Bueno, ya te digo, es todo muy a criterio de cada pescador. Pero yo, por ejemplo, a mí lo que me gusta hacer mucho, imagínate, si... lo he hecho en varias ocasiones y nos ha salido bastante bien, que es llegar y cebar y no pescar, ¿vale? Ajá. Entonces, horas después, pescar. ¿Cuántos cebas y cuántas horas? Imagínate, yo llego a las... no sé, llego a las 5 o 6 de la tarde de un viernes. Sí. No siempre se puede hacer, pero imagínate que se haga así, ¿vale? Cebas, cebas, yo qué sé, pues en cada sitio que vayas a cebar, si en vez de hacer un cebadero solo haces 2 o 3, pues no sé, 4 o 5 kilos entre lo que vayas a echar, ¿eh? Sí. 4 o 5 kilos... No estamos hablando solo de pellet, 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 semilla... Por cebadero, por caña, por lo que sea, ¿sabes? Vale. Y no pescas. Entonces, yo creo que los cirulos son los primeros que van a pasar. ¿Vale? Si está... o sea, claro, es que estamos hablando de que esté el cirulo ahí y esté tocando los huevos o no puedas cambiar el sitio... Primero llega el cirulo, come... Yo creo que los cirulos comen y luego es como que ya no están, ¿sabes? Es como que comen o se van o dejan porque se han comido todo y dejan nada y las carpas están como, vamos ahora, entramos nosotras a ver qué han dejado, ¿no? Y es cuando tú llegas con tu bola ahí bien puesta, con 4 por encima y a nosotros nos ha ido muy bien eso. Yo creo que es información bastante útil porque habrá un montón de gente que vaya y tenga ese problema del siluro. Pero claro, me surge ahora la duda. ¿Tú crees entonces que mientras están comiendo los siluros, la carpa, por decirlo entre comillas, le da miedo y se va? Dice, buh, aquí hay mucho siluro... No tan así. Yo creo que ahora están bastante acostumbrados. Sí. Sí, pero cuando suele entrar el siluro, el siluro no deja que coma la carpa. Se nota además, ¿no? No es una picada. Igual tienes tres picadas seguidas y dices otro siluro. Sí, sí, sí. Se nota, se nota. Yo sí que lo he echado. No es lo mismo cuando, te estoy hablando cuando te entras el siluro, pero cuando hablo de entrar, hablo de entrar. Cuando estás sacando 4, 5, 6 siluos seguidos de más de 2 metros. Entonces, cuando estás pescando y sacas una carpa, luego sacas un siluro, eso es diferente porque, bueno, pasan por allí y no están en la zona, ¿no? Es que es muy curioso este tema porque también hay mucha gente que me ha dicho, es que tienes que llevar muchísima comida al Ebro porque si te entra el siluro, te vacía el cebadero. ¿Eso es así? En mi caso, no. ¿En tu caso, no? En mi caso, no. Hostia. Yo intento, claro, es lo que te digo, todo es dependiendo de, por ejemplo, si yo empezara ahora a pescar a Mequinenza, yo fuera a un puesto de Mequinenza a pescar, seguramente, como no sé cómo está, porque claro, yo vengo de otro pueblo, no sé cómo está. Igual se acaba de ir un alemán que ha volcado. Claro, no lo sabes. Lo normal sería, primero lo probaría, primero pescaría muy discreto. Pescaría muy discreto, intentando que no me entre el siluro e intentando sacar alguna o sea, echarías una bola con 10 bolas por encima. Exacto. Eso sería mi forma de pescar ahora mismo. Para empezar. O una malla o... Para empezar. Luego, dependiendo también de donde estés, si estás en un sitio más arriba, más abajo, más profundo, menos profundo, si sabes que están los siluro, y sobre todo de la época del año, ¿eh? Claro. Que no es lo mismo en verano que en diciembre o enero. Pues es muy interesante todo esto, la verdad. Yo creo que la gente está ahí apuntando, tú, que luego, cuando vayamos a Mequinenza, acuérdate. Sí, sí, claro, pero hombre, bajo tu criterio, pero tú tienes mucha experiencia en Mequinenza y en el Hebron general. Hemos hablado antes, hemos dado algún datillo ahí, nos ha salido la palabra porque tiene que salir de los sacos de pellet. Yo quería preguntarte por cómo o cuándo crees tú, o por tu experiencia, que llegó ese pellet y cómo influenció en todos los peces que hay, porque al final influencia tienen en todos. Claro, el pellet, bueno, en mi caso yo lo conocí 2002-2003, creo, ¿vale? Y creo que cuando yo lo conocí fue más o menos cuando se empezó a comercializar. Creo que antes había algún guía de pesca y, bueno, que ya lo había introducido, que ya lo había pescado con él, pero creo que no se empezó a comercializar sobre esa época. Porque fue cuando más o menos abrió el Ebrocar, que era una tienda muy mítica también de allí, de Mequinenza, que era de Tomás. ¿Sigue abierta? Era alemán, no. Ya no está abierta. Era alemán y, bueno, se traía muchas cosas de allí y el pellet fue una cosa de ella. ¿Cuál es tu...? Es que te lo tengo que preguntar. ¿Cuál es tu opinión sobre el uso del pellet? Yo creo que el pellet es un cebo muy bueno, ¿vale? Es un cebo muy bueno, es soluble, rápido, tiene una acción rapidísima y, aparte, a los peces les gusta. Claro, yo sería otro debate, ¿no? De si es sano o no es sano para los peces o, sobre todo, si es sano en muchas cantidades, ¿no? Claro, es que estamos hablando de que no es lo mismo que vayas a pescar y te pongas 5 kilos de pellet en un puesto a que, yo qué sé, como se veía en aquella época, te trajeran un pellet de pellet al puesto, ¿sabes? Ya ves. Bueno, en aquella y en esta, ¿no? Porque yo las peces que he ido, vamos, o sea, el de Copen se ha tenido que forrar en el euro, seguro. Pero en aquella época, más... ¿Te traían el pellet al puesto? Claro, es que... ¿Tele pellet? ¿Tele pellet? Bueno, es que yo lo he visto, eso, ¿eh? Como venir un camión y traer un pellet, o sea... Estoy dando una idea aquí a la gente. Una furgo y traer un pellet de pellets a unos alemanes que están pescando allí 10 días y van a pescar allí, ¿eh? Ver cómo tiraban los sacos de pellets como si fueran... Yo no sé, ¿sabes? Es una locura, ¿eh? Cómo se tiraban los pellets en aquella época. En el peso de las carpas, que es algo que le importa mucho a la gente, ¿crees que tuvo una repercusión? Yo creo que sí, claro. Sí. Bueno, el cebo en general. No solo... Yo creo que el peso de las carpas influyó el cebo en general, lo que es la comida, ¿no? Sí. Y el siruro también. El siruro también. Igual que, por ejemplo, en Francia hay graveras, que son graveras donde hay peces muy grandes, pero son muy longeos, ¿vale? A lo mejor son peces que son muy viejos. Y no hay... Las carpas se empiezan a dejar de picar, ¿vale? Se empiezan a hacer inteligentes, tienen comida natural, empiezan a dejar de picar. La manera de que piquen es introducir carpas pequeñas, ¿no? Cuando esas carpas pequeñas dan mucho por culo y ya, al final, también va mal, introducen siruro. Hostias. Que vuelve a dejar, digamos, la rueda como... Pues claro, eso es porque allí lo hacen con sociedades y tal. Controlado. Controlado. No sé si será bueno o será malo, no lo sé, porque lo hacen a su criterio, pero lo hacen ellos, ¿sabes? Es muy curioso ese... Yo creo que aquí es un poco igual. Ese jugar con el ciclo vital, básicamente. O con el ciclo de ese hábitat. Es muy curioso. Le decía, Antonio, que si nos podía ir poniendo algunas fotillos de Mequinenza y puedes poner la 4, la 5 o la 6 y nos vas comentando algunas cosillas también. Sí, bueno, esto ya te digo, hace unos cuantos años. Sí que soy yo, ¿eh? Lo que pasa es que son fotos hechas a fotos. Ah, vale, claro. Claro, por eso se ve así, tan raro. No, esto es en la báscula, en Mequinenza, justo al lado del camping, que es donde solíamos estar. Ya ves, esto es 2003, creo. Pues bueno, ya has visto nuestras primeras sesiones de Carfishing. Este es un padrino de mi hijo, es Oscar. Sí. El cabe, conocido por todos. Y esto es el 2003, es una carpa que fue récord de España, porque fue récord de por ahí. Hostia, y eso fue allí. Esta es la misma carpa. Lo que pasa es que como el tío no tiene fotos, pues las fotos que hay son estas. Ya, ya, ya. Entonces, esto fue antes de los pellets. No, esto fue en la época del pellet, ya. Pero estos peces te pondrían así, o tú crees que fue motivo de... El pellet, yo, bajo mi punto de vista, yo creo que, por lo que me acuerdo, por mis recuerdos, la comercialización fue sobre el 2001-2002. Pero antes ya había venido algún pellet y algún flori. Claro, es que la gente comenta mucho que los peces en el Ebro son tan grandes por el tema de los pellets, por el sobrecebado de los pellets. Claro. No sé si tú crees que ese es el motivo, o tú tienes constancia de que antes de los pellets ya había peces de este deporte. Antes de los pellets ya había peces de este deporte, pero creo que sería por el cirulo. ¿Sabes? O sea, yo creo que habían peces que tendrían potencial que, gracias al cirulo, crecieron más. Y no solo al cirulo, sino al cebo de los pescadores, que en aquel momento no sería pellet, pero sería lo que tiraran, da igual. Ya, que ahí empezaban semillas, frolic, que ya te digo que frolic lo está con los franceses. Claro, los franceses cuando venían a pescar con frolic tiraban bolsas y bolsas también. Ya. Entonces, claro, yo creo que hay peces con potencial, como este, por ejemplo, que es de 2003, que es un pez que evidentemente no va a coger casi los 30 kilos en un año. No, no, obviamente. Este pez ya, obviamente, 15 años antes ya era bien grande, ya era un pez grande, ¿sabes? Tiene muy, muy buena forma. ¿Este dices que se ha repetido, este pez? Nosotros, en mi caso yo nunca lo he vuelto a escuchar. ¿No lo has vuelto a escuchar? No, 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 no. Hay otros ahora, pero ahora mismo. ¿Qué se sabe ahora mismo? ¿Cuál es la garpa más grande que se sabe? Ahora mismo, como comunes, que es un poco más complicado, como comunes hay una que hace 31 kilos, que justo hace una semana la han sacado dos semanas. Ah, es verdad, es verdad, la he visto. He visto la publicación. Es una garpa que tiene una morfología súper chula. Incluso te diría que es más redonda que esta, ¿sabes? Esta es muy grande, pero la otra es más redonda. Es enorme ese pez, ¿eh? Y ese pez, pues, se ha visto salir con 25, con 28, con 29, con 30. Pensábamos que estaba muerto, al menos nosotros, y nos dimos una sorpresa ahora hace un par de semanas cuando lo sacaron porque, bueno, todo el mundo le pone contento cuando sale un pez que crees que se ha muerto. Sí, sí, sí. Claro que sí. Luego también, es curioso, has dicho tú lo de la genética de las comunes, que a lo mejor es más difícil reconocer si es una común u otra, pero es que también hay por ahí joyitas escondidas en el Ebro. Cuéntanos algo sobre esas. He visto fotos de cuero, he visto cosas que llaman la atención. Claro, mira, este es Charlie, bueno, es Carlos Sassot, es un amigo mío, que también pesca mequines totalmente desde la época, como nosotros. Y esta Royal hace 32 kilos y pico, fue también una de las grandes en su momento tanto de España como del Ebro. Sí. Y estos peces, bueno, lo que nosotros creemos y que yo creo que está más que contrastado, es que son peces que fueron, en su época, fueron peces pastos. ¿Cómo? Peces pastos, son peces que se traían los pescadores para poner en el anzuelo y pescar el sílulo. Y los que tenían más suerte y se quedaban en el cubo y al final cuando se iba el alemán o el francés y lo echaban al agua, pues los que tenían más suerte y vivían eran estos, peces con genéticas. Claro, que traían genéticas a lo mejor de Francia o de otros países. Sí, pero no era voluntario, o sea, no era en plan, vamos a echar aquí como hizo el alemán. Yo no he escuchado una persona que me diga, hemos hecho una introducción de carpas, no sé, me lo invento, carpas húngaras de crecimiento rápido porque lo hemos hecho porque somos guías y queremos que pase. No, lo que yo he escuchado de siempre, y no es lo he escuchado, sino lo que yo he visto era que venía un alemán que compraba carpas a una piscifactoría porque no se iba a ir ahí a pescarlas, o a veces a lo mejor las pescaba, pero normalmente las compraban y se venían de viaje con esas carpas. Después, a posteriori, se vendían en Mequinenza incluso, es lo que te digo. Después del Pellet, cuando ya estaba todo en la época dorada, te podías encontrar que tú entrabas a una tienda que vendían puros, me lo invento, que dentro tenía una piscina con tencas, con carpas, ¿sabes? ¿Pero qué dices? Sí, sí, con anguilas. ¿Pero qué me estás contando? Que sí, que sí, que sí. En la peluquería, bueno, pues me corto el pelo y... Era lo típico, vas a comprar pan, me pones una baguette y dos carpas cuero y una anguila. Dos cueros, una baguette y un par de anguilas. Sí, sí, era así, era así. Entonces tenían, pues, tanto el camping, los guías, todo el mundo tenía peces pasto. Luego fue al burno, pero porque les salíamos a cuenta cogerlo a la orilla, pero en principio, al principio de todo eran carpas. ¡Madre mía! Antonio, ¿tú sabías siquiera de la existencia de estos peces o no? No, no, o sea, siempre que piensas en M15 siempre pienso en la genética que comentaba antes, ¿no? Entonces, está bien, hombre, sorprende, siempre sorprende ver peces así. No sé, si a lo mejor cada vez son menos comunes o... O sea, menos comunes de que vayan saliendo. No he dicho, no he querido decir nada, he dicho. Claro, bueno, piensa que de los peces que se iban introduciendo, claro, tampoco era una introducción masiva de cientos de peces, sino que cada día pues echaba lo que se echaba y al final se han hecho grandes por las que han quedado, ¿no? Las pocas que han quedado que se han visto que... Porque no es la primera royal que sale, o sea, han salido bastantes. Es que luego te iba a decir eso, que también hay fullies por ahí, desperdigadas, ¿no? Sí, nosotros hace años que era más fácil. Ahora hay algunas que incluso he llegado a ver que son las mismas. Ajá. Porque las tengo ahí controladas por las redes. Sí, sí, todos hacemos eso. Todos hacemos eso. Y suelen salir también más zonas muchas veces y tal. Por ejemplo, Gerard también sacó una. Sí. También. Y Dani, el que me ha hecho el vídeo, también tiene una que pescó, curiosamente, Nacho, su otro amigo, bueno, Clavé, unos meses antes. O sea, al final es las fullies. Pero estas fullies son más pequeñas, ¿vale? O sea, en la época que yo te digo, cuando Sassó, por ejemplo, pescó esa royal de 30 kilos, salían fullies de 18, 19, ¿sabes? Y las teníamos conocidas que de vez en cuando iban saliendo. Y esas sí que no eran las mismas tampoco, ¿vale? Tengo una foto que es la, bueno, lo que es la entrada del artículo. Ahí sale una fullie. Esa la sacamos en el 2008, 2009, por ahí. A ver si ahora la pone Antonio. Esta, ¿ves? Sí. Esta hacía 18. Pero es una morfología diferente, ¿vale? Se nota que es una carpa del ebro. Sí. Pero fullie, ¿vale? Hasta por la forma de la carpa, por la barriga, por la cola, incluso amarilla. Yo la veo y reconozco que es una fullie del ebro, ¿vale? Que sigue, si la pescas en otro sitio, pues también podría parecerlo. Pero a mí me suena a una fullie del ebro, ¿vale? Sí. Y ahora salen también, pero no son tan así, ¿sabes? Es como, no sé. Estas grandes hace tiempo que no las veo. Es súper curioso, claro. Esta la sacamos en el 2008, bueno, la puse como anécdota porque aparte porque salimos los tres con Gael, ahí está Emilio y Oscar, que son los padrinos de mi hijo. Y con, bueno, mi pareja de pesca, entre comidas, éramos los tres. Sí. Siempre íbamos a todos sitios juntos. Y Gael, bueno, es un amigo mío francés que para mí es una referencia en el car, porque la primera vez que viajamos a Francia nos lo encontremos. Y, bueno, era como tú salir del ebro pescando a tu manera y ver a un tío que pescaba de una forma que dices, hostia, este sí que sabe, ¿no? Este sí que es una máquina. Y, bueno, luego a raíz de ahí empecé a pescar con él y, claro, pues empecé a aprender muchas cosas, pesca mucho más técnica en sitios donde, bueno, donde hay enganches, donde hay cosas que no me había encontrado y que no, bueno, no sabía tanto. Sí, este artículo que nos lo hemos comentado yo creo todavía en el podcast, es en la revista Top Anglers, el número 5, ¿no? Que sale Alex Perispadilla en la portada, por saber que lo sitúa. Te escribiste un pedazo de artículo espectacular de Mequinenza, que es un poco lo que hemos pasado en esta entrevista, ¿no? Muchas gracias. Entonces, por si alguien no lo ha situado, esta revista, verdad que no sé ya dónde se puede conseguir. O sea, entiendo que ya no se vende. Aún queda alguna tienda que puede tener algún número. Covisa creo que, Diego, creo que tenía algo, no lo sé, pero puede ser que tenga algo. O incluso, no sé, en el rincón o por ahí. Sí. Hablabas de Gael y también hacía referencia a Francia y creo que nos has mandado algunas fotillos. Entonces, yo creo que, Antonio, es interesante que las veamos y así nos vas comentando algo sobre esas carpas. Sí. Porque seguro que te van a venir, pues eso, recuerdos y cosas que nos quieras contar de cómo empezaste y de lo que significó para ti Francia. Cuéntanos un poco. Esta es bastante moderna. Sí. Yo creo que está... De hecho, esta tengo un vídeo en YouTube que se llama Barrage XL, que esta carpa es de ahí, es de ese vídeo. Esta hace tres años. Francia es que también tiene eso, ¿no? Tiene... Esto, buen día. Esto no. Que realmente me ha engañado. Francia tiene... Bueno, hay variedad, hay variedad. Lo que te decía, Francia tiene un poco todo lo que quieras, ¿no? Porque tienes barras, tienes graveras, tienes embalses, pues digamos, más someros, ¿no? Claro. Y claro, vosotros teniéndolo al lado, es que, claro. Esta era la carpa de la que nos hablabas antes, de la carpa más importante para ti. No, 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 esta no. Pero bueno, esta es una carpa muy chula también. Esta sí. Esta sí. Esta para mí siempre lo ha sido, bueno, no es que sea la más grande que tengo ni nada, pero para mí es mi carpa, bueno, la más especial, podríamos decir. Porque, bueno, a través de conocer a Gael y de pescar en diferentes sitios así públicos, y sobre todo grandes. Sí. Y difíciles. Complicados. Este era uno de los sitios que yo descubrí a dedo, ¿vale? Y que es aquello que pasaba. Pues, oye, vamos a probar aquí, ¿no? Como siempre, es verdad que, a lo mejor, no sé, suena un poco raro decirlo, pero éramos de los pocos españoles, o los primeros españoles en pescar en diferentes lagos, ¿vale? Sí. En este lago no se conocía español, porque tú ibas y te podías encontrar, a lo mejor, un inglés que llevaba 15 días y se había comido un bolo. Ya ves. Y no había nadie pescando, nunca había nadie pescando. Y nosotros estuvimos, pues, desde que lo descubrimos, casi tres años de bolo. Hostia. Yendo fin de semana sí, fin de no, intentando... ¿Sabíais el stock que había, más o menos? ¿Sabíais que había peces muy grandes? Muy pocos stocks, peces grandes, pero, bueno, fue como algo ya, como un reto, ¿no? Sí. Fue nuestro, como nuestro primer objetivo. Y, de hecho, bueno, esta foto es mítica. Esta es nuestra primera carpa en Francia. Esto es el Arrault. Ostras, ya ves. Qué bueno. Antes de hablar de esta del Arrault, aunque, bueno, esto es Francia también, se me ha ocurrido preguntarte, porque lo tratamos aquí en el tema de, en el capítulo de Navidad. Sí. Tú llevas muchos años subiendo a Francia y tú a lo mejor sabes ya más o menos, pues, un montón de sitios, de escenarios para pescar. ¿Ves que la cantidad de españoles ha aumentado muchísimo, imagino, ¿no? Sí, muchísimo. Y, ¿cómo es nuestra relación con Francia y Francia con nosotros? No sé si me explico. Pues, mira, eso sí que te puedo decir que ha cambiado muchísimo, a peor. A peor. A peor. Porque en aquella época, cuando nosotros subíamos a Francia, que empezábamos a salir, pues, ya te digo, a partir del 2007, 2008. Mira, te voy a poner este ejemplo porque está la foto puesta, ¿vale? Nosotros llegamos aquí, a la RAO, y fuimos a, se vendían los tickets en el, los permisos de pesca se vendían en el SPAR, ¿vale? Que era un SPAR, ¿eh? Tú ibas al SPAR y comprabas ahí el permiso. Sí. La licencia de pesca nos la hizo Cristian, Cristian Compañón, que era el presidente de esa época de la sociedad de la RAO. Sí. Nos llevó a su casa, nos hizo un café, nos presentó a su mujer, nos hizo la licencia, ¿vale? Entonces, nosotros cuando íbamos a pescar, porque había que caminar mucho, nos ponían a veces un camioncillo de los de mantenimiento y nos llevaban a las cosas. O sea, son cosas que tú ahora mismo, si tú vas ahora mismo a la RAO... Era hospitalidad. Ellos estaban contentos de que fuera. Claro, porque la gente decía, hostia, un español. Hostia, españoles. Ya ves. Y se acercaban y hablaban contigo y era como, hostia, mira, un español, ¿no? Porque entiendo que estaban hasta los huevos de pescar con franceses, porque son franceses. Sí, sí. Y veían un español y era como algo atípico, ¿vale? Ahora es como, hostia, españoles. Otro. Ahora dicen otro. ¿Sabes? Y no es... O sea, la fama no la hemos ganado nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, claro, evidentemente, nosotros nunca hemos tenido un problema en ningún lago. Ya. Porque nunca hemos ido... Nos hemos ido de allí dejando basura, ni matando peces, ni haciendo... Incumpliendo las normas, ni haciendo escándalos, ni haciendo cosas, ¿no? Hemos sido un carpista más españoles, pero un carpista más. O sea, tú crees que la fama no la hemos ganado los españoles en Francia. Toda la frontera de España con Francia, todos los lagos fronterizos, tanto sea en la zona de la Junquera, como es esta foto, o la zona de Guaé, País Vasco, incluso Aragón, todos los lagos fronterizos están hechos una mierda. Están hechos una mierda y, de hecho, en todos los lagos fronterizos hay problemas con los franceses y los españoles. Y no es por casualidad, es porque nosotros... No lo hemos ganado, en una parte. Ellos también entienden que es su casa y que es como que vamos a su casa a romperle sus cosas, ¿no? Ya. Hay lagos que son, pues, los típicos lagos, como este, por ejemplo, o hay muchos más, ¿no? Que son lagos donde salían muchos peces y, claro, la gente, pues, va allí, ¿no? Es más fácil, pues, más gente va. Y en esos lagos es donde está todo peor. Incluso hay lagos que han tenido que cerrar y todo. Han tenido que o dejar de pescar de noche... Estamos hablando de maltratar peces, de basura, jaleo por la noche... Claro, porque antiguamente, si tú te iniciabas en la carpa, pues, tenías escenarios al lado de casa, ¿no? Da igual que no fueran con carpas de 20 kilos. Pero ahora, y sobre todo con el tema de internet y todo, pues, la gente dice... Hostia, me levanto por la mañana carpista, hoy soy carpista, ¿sabes? Me compro el Fox XL y ya estaría. Hoy jugaba al tenis, hoy soy carpista. Y cojo el móvil y digo... Hostia, tío, me voy a ir aquí. Y me voy a Francia. Ya. Y llevo un Audi de la hostia y un equipo increíble que me acabo de comprar, pero no llevo moqueta o... No sé, no tengo ni idea de cómo tratar a los peces, sobre todo si son grandes o... O ya otras cosas que son peores, como la ética de dejar basura, de romperlo todo, de lo que sé. Sí, que vosotros además, digamos que ya habéis crecido con el carfishing, significa todo esto. Mucho antes que sacar el pez, pues, todo el respeto a la naturaleza de la que estábamos hablando, cuidado del pez, compañerismo, todas esas cosas que tú ya habías aprendido. Pero claro, que hay gente que está empezando ahora, ve un vídeo en YouTube, ve un pedazo de pez y dice, pues yo me compro el equipo, voy para allá. Yo he llegado a ver gente con barco cebador y sin moqueta. Claro. Y dices, pero bueno. Claro, pero... Moqueta para el barco, pero no para la carpa. Moqueta para el barco, pero no para la carpa. Pero es que eso pasa en España. Pasa cada día. Pero nosotros vivimos aquí y que nos pagan a nosotros, pues es comprensible. Somos españoles y pasan a España. Pero cuando lo llevas allí, ahí cambia la cosa. Ya. No, es tremendo. Ponte, es que hay una de la que quiero hablar porque sé que es una técnica que a mí me interesa un montón. En la 16 y la 17. ¿Vale, Antonio? Creo que no me estoy equivocando. Espero que no sea buen día, ¿vale, Antonio? Ah, bueno. No te fales que tú me has tirado a la cámara. Esta es muy mítica también. Esta carpa, me comentabas que la sacaste al break line. Sí. O al montaje Casane, que se llama en francés. Montaje Casane. Sí, montaje Casane. Es un buen break line de toda vida, pero en francés. Sí, 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 sí. Es una carpa de riolot que, bueno, para mí es muy importante porque es un sitio que para mí es muy difícil. Todo va a tablas, ¿eh? Pero es bastante difícil y sobre todo porque es una carpa bastante, para mí, bastante bonita. Yo que soy donde vivo, hay bastantes comunes. Y aparte es salvaje, no sé, creo que es uno de los peces también más chulos que tengo por el sitio y por el pez. Es preciosa y sobre todo esa técnica del break line, creo que la gente, aquí lo intentamos de motivar muchas veces, ¿no? Que si los peces están difíciles o el reto es más grande, eso debería motivarte más, ¿no? Claro. Y pensar el cómo llegar a ese sitio donde están los peces, siempre respetando al pez, ¿no? Porque el otro día también hablábamos, pues nada macho, he tenido seis picadas y he perdido las seis. Ya, es que eso es complicado también. Y dices, no, piensa un poco, a ver, si tú has tenido cinco o seis picadas al lado de unos árboles y las has perdido, a lo mejor es que tienes que lanzar un poquito más cerca. Claro. No te tienes que pegar tanto al árbol porque sí has tenido cinco o seis picadas, pero es que has dejado cinco o seis piercing por ahí o cosas peores. Había un reportaje de Rafael Villagini que pescaba muchísimo también entre malezas, algas, árboles en la época y yo me acuerdo de ese porque lo había leído en alguna revista francesa que hablaba de esto. De cuánto hay que arriesgar, cuánto es el límite, ¿no? Claro. Sí, porque debemos de tener en cuenta que sí, vale, si estoy pescando ya sé qué daño le voy a hacer al pez, pero yo creo que dentro del carfishing la mentalidad o los valores deben ser, voy a minimizar el máximo posible ese daño al pez. Por eso tengo una moqueta, por eso tengo un antiséptico y por eso tengo una sacadera súper grande y por eso no lanzo detrás de los árboles en buen día. O sea, en buen día, bueno, sí, en buen día que está súper alto ahora, en buen día o en sierra o en cualquier sitio, ¿no? Claro, eso pasaba en sierra, sierra era así, de hecho tengo alguna foto ahí de sierra, estábamos pescando, no sé si es en la moeda, ahora no sé exactamente, que está lleno de árboles hundidos y nosotros, bueno, en aquella época creo, mira esta foto, es 2008, creo. Y aquí no se ven tanto porque estaban en el lado izquierdo y derecho, pero en nuestra orilla, ¿vale? Sí. Pero, claro, te picaban las carpas en el árbol, o sea, como tú sacarás un metro para atrás, no te picaban. Claro. Pues claro, tienes que tener una barca, tienes que sacar una persona que llega a lance y tira ahí al lado de un árbol y no tienes barca, no tienes nada. Ya. O sea, ¿qué vas a hacer si te pica y se mete por romper? Pues ya está, otro pez a la luna. Y si te ha roto una y si te han roto dos, se acabó, tío. Ya. Deja de hacerlo, ¿sabes? Sí. Estás haciendo daño a los peces, vale, sí, siempre vamos a hacer daño a los peces, ¿no? Partimos de esa base, pero un poco de responsabilidad también. Yo, mira, ahora que lo pienso, porque es verdad que, bueno, pues aquí, por ejemplo, en este escenario había perdido algún pez. Sí. Pero hace muchos años que no pierdo peces y pez con sitios normalmente que son escenarios complicados. Sí, con enganches y demás. Y porque adaptas tu pesca, a ver, que siempre puedes tener un problema y sobre todo porque no tengo tantas picadas, que también es diferente. He tenido 10 picadas y he perdido 3. Ya. Te lo puedes permitir, pero cuando dices, no, es que en las últimas 5 sesiones de 5 días he tenido una picada. Sí, ¿no? Y que a la hora de echar la caña, no solamente pensamos ya nosotros, bueno, tú. Muchísimo más experimentado que yo. Pero no solamente piensas en dónde me va a picar el pez, sino dónde es más responsable para el pez que me pique. Claro, o dónde me pongo, ¿no? Si es más cómodo para mí o si es mejor para el pez. Eso es, porque muchas veces se busca la comodidad de, mira, este sitio está muy planito, pero tengo 4 árboles enfrente, ¿sabes? Claro. Tengo que hacer pasar el pez por esos 4 árboles. La estás liando. Algo malo va a pasar. Claro, y luego te buscas, te buscas por métodos para poder adaptar tu pesca a donde estás pescando, por ejemplo, ¿no? Porque siempre, a lo mejor poner un break line en un árbol o hacerlo de alguna manera para que el pez haga ángulo y no se meta a lo mejor en un alga. Es muy fácil cuando es, por ejemplo, a derechas hacia la orilla, pero si es a revés, ¿cómo lo haces? O sea, a lo mejor he tenido que coger, no sé, inventarte la vida, pues coger un saco con piedras y poner una boya y pasar el break line en la boya desde 8 metros de profundidad hacia la orilla, intentando cerrar el carrete que la carpa no se meta en las algas o en los troncos o en las ocas. Sí, sí, sí. Pues es eso, es un poco la mentalidad y el preguntarse el cómo puedo hacer esto de la manera más responsable. Vamos a volver a Mequinenza, aunque bueno, está relacionado, ¿no? Te quería preguntar sobre los diferentes lugares que se encuentran en, o que encontramos en Mequinenza y cómo los diferencias tú. Pues por comodidad puedes decir si quieres, puedes comentarnos por profundidades, tipos de fondo. Sí, bueno, Mequinenza en sí es un sitio muy cómodo, ¿vale? Cuando hablamos de Mequinenza, vuelvo a repetir, es el pantano de Riva Roja y sobre todo la zona del pueblo de Mequinenza, ¿vale? Sí. Es un sitio muy cómodo, la verdad que es muy bonito, o sea, para mí tiene, bueno, es muy especial. Sí, claro. Porque empecé ahí, porque aparte es que es un sitio muy mítico y muy especial, pero es un sitio muy cómodo. Estás pescando en un pueblo, al lado de la gente, o sea, no todo el mundo busca esa experiencia. Ya. Porque la gente a veces busca, pues eso, pescar, perderse en un lago donde no haya nadie, que estés tú solo pescando, pues eso ahí no lo vas a encontrar, ¿vale? Ahí vas a encontrar gente por todos lados, gente que se te pone cerca, ¿sabes? Que tú a lo mejor no estás acostumbrado, vienes de un sitio donde que un tío se te ponga a 100 metros ya es una locura y a lo mejor te se va a poner un tío a 20 metros. Y vas a decir, hostia, tío, este cómo se me ha puesto aquí. O se para un árbol y ya está. Exacto, o ni árbol, a lo mejor estás en el paseo, por ejemplo, que eso, o en cualquier otro sitio, yo qué sé, en las minas, que es recto, y se te pone un tío ahí, ¿sabes? Ostras. Pero bueno, es algo que está a la orden del día. Pero en principio, ya te digo, es un sitio bastante cómodo, bastante familiar, o sea, podéis ir perfectamente, no es un sitio árido, con vegetación, o sea, está bastante bien. Y luego hay, pues eso, hay bastantes puestos, empezamos desde el Monumento del Chiruro, que es donde se juntan, digamos, los ríos Zinca y Segre. ¿Es la borrechase, no? ¿Cómo se llama? No, eso es más abajo. Ah, vale, eso es más abajo. Arriba, bueno, Mequinenza, el cote de Mequinenza empieza en unas líneas aéreas de alta tensión, ¿vale? Que está en el Monumento del Chiruro, que se llama, esa zona se llama así, ¿vale? El Monumento. Porque hay un Monumento del Chiruro y de ahí para adelante hay bastantes puestos, ¿vale? Pues esa es una zona bastante silulera, por decirlo así. Luego viene el Espigón, que también es un puesto muy reconocido de Mequinenza, donde todo el mundo ha ido alguna vez, ¿sabes? Sí. Luego vendría la Báscula, la Arboleda y la Báscula, el Paseo, el Capri, el Puente, que es el Puente Rojo o el Puente de la Usonia. Vale. Y hablo de esta orilla. Entonces llegaríamos a la Curva, ¿vale? Que también es un puesto muy típico. Mítico, ¿no? El vídeo de Fox y de... Pues en la Curva es donde se junta con el Ebro. Y aquí es donde está el Ayuabarrete, que era lo que habíamos hablado antes. Vale, 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 vale. A partir de aquí voy a empezar a ver algunos metros más de profundidad, porque de aquí para arriba hay zonas musómeras, zonas de 2 metros, de 3 metros, 4, 5... Y hay otra caja, digamos, porque esto, digamos, que es como río embalsado, ¿no? Más o menos. Sí, no tiene mucha pinta de embalse, pero hay caja en esa parte, digamos, hasta llegar a la Curva, ¿hay caja o todo en sí es caja? Sí, 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 sí. Bueno, siempre está el cauce, ¿no? Y las zonas sómeras. Por ejemplo, en mitad de Mekinesia, pues eso, siempre pasa el cauce, que es donde puedes coger más profundidad. Que dependiendo del sitio, pues yo que sé, en el Espigón hay 4 o 5 metros. Sí. Pero la mayoría estamos siempre entre metro y medio, 2 metros, 2 metros y medio. Bastante poco profundo, ¿no? Bastante poco profundo, sí. Hostia, no me lo imaginaba yo tan poco profundo. Sí, sí, sí. A partir de, ya te digo, a partir de la Curva, de la Iguaba Reds, ahí en el Ebro, lo que es el Ebro, como le llamamos nosotros, se empieza a coger ya, pues eso, 10 metros, 8 metros, 12, complicado ya, pero bueno, ya empieza a haber más profundidad, pantanos hacia abajo. Cuéntanos un poco también cómo va el tema del coto. Para alguien que quiera ir a pescar, el coto de Riva Roja, en este caso, ¿no? ¿De dónde a dónde va? ¿Cómo se saca la gente los permisos y demás? Pues, teniendo en cuenta que hay zonas del pantano de Riva Roja, que son Cataluña, porque antes no lo habíamos dicho, pero es de Aragón, pero linda con Cataluña, en muchos trozos. Las zonas que no linda con Cataluña son del coto de Mequinenza, ¿vale? Vale. De la Sociedad del Siguro. Y estas, bueno, son unos tickets que, bueno, este ticket en concreto es de hace bastante tiempo. Sí, sí. Tenía uno en pesetas. Hostia. Pero no lo tengo, no sé. Es que yo soy muy de guardar cosas, pero... ¿Dónde se saca ahí? ¿Cuánto cuesta ahora mismo? ¿Lo sabes? Ahora mismo vale 6 euros. 6 pavos. 6 pavos. 6 pavos, obviamente. No puedes hacer noche. Aquí no me acuerdo lo que ponía, porque creo que ni estaba elegido. Diario pone. Pone diario. Pero en los tickets de ahora sí que te pone... Creo que ahora mismo es hasta las 11 de la noche, de 6 a 11, al siglo. Claro, es que ahí es un poco... Sí, pero... Igual me pica un pop-up. Claro, pero si, por ejemplo, si fuera un guardia y te preguntara a qué estás pescando a las 10 de la noche y tú dijeras que a la carpa, multa. Al siluro con caña de 10 pies y 3 libras, ¿sabes? Sí, porque esa ley está hecha para que de ese horario... Ese horario es el horario de siluro. Vale, vale. La carpa solo se puede pescar del alba al amanecer. O sea, del amanecer al atardecer. Entonces, claro, tú, pues, como tienes la baza de que puedes decir que estás pescando siluro porque se pesca igual, ¿no? Estás pescando con un pelet o con un boily, estoy pescando siluro. Claro, claro. Qué interesante, ¿eh? Y, por supuesto, no se puede hacer noche. No, no. No es legal. Y el tema está controlado ahora mismo, claro. Sí, sí, sí. Ahora está un poco más tranquilo que antes, pero hubo una temporada muy heavy en el tema sanciones y tema nocturno. Tema acampada, tema tal. Bueno, es que hubo una temporada que era bastante jodido. Ir a pescar a mequidenzas y que no te venías con una receta o te tocaran los huevos porque la verdad que estaba bastante jodido, ¿eh? ¿Ibas a decir algo, Antonio? Es que lo íbamos a, a lo mejor, a abarcar un poco más adelante, pero era lo de los... Furtivos. Antonio. Los furtivos. Antonio, es que se adelanta. Antonio es así, ¿sabes? Es que cuando cae, cae. O sea, el tema de los furtivos, ¿no? En plan, hay varios... Incluso en la televisión pública salen, ¿no? Muchas veces personas que vienen que se llenan furgonetas de carpas y se las llevan, ¿no? Ahora que estamos hablando del tema del control. Y no solo de carpas, es de muchísimos peces. De hecho, en Mequinenza, bueno, en Ribarroja, es que... Sí, sí, sí. La gente ya sabe que el pueblo de Mequinenza es el palco de Ribarroja. No, al estar, al ser un coto, al tener vigilancia, nunca ha sido tan complicado en el tema que dice Antonio, ¿vale? De furtivos, de... Sí que se ha hecho mucho daño, pero incluso ya no hablamos... Es un furtivismo... Imagínate, venían franceses con camiones frigoríficos para llevarse luciopercas y venderlas en su país. Sí, 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 sí. O sea, no hablamos solo de carpas, como dice Antonio, ¿no? Hostia, chaval. Pero lo más complicado es... Y hablamos de cantidades también, muy grandes, ¿no? Porque para traer un camión frigorífico... Yo lo he visto, eso con mis ojos. Yo he visto cada imagen que me quedaba amarillo, ¿eh? Pero lo complicado... O sea, esa gente pescaba a caña. Ya. Pescaba con la caña, venía una semana, pescaba, lo guardaban en un camión frigorífico y luego se lo llevaban. Eso es una cosa, ¿vale? Ni tan mal, bueno. Luego está lo que pasaba arriba, en el embalse de Mequinenza, que eso... Bueno, pasaba y pasa, pero ahora pasa un poco menos, creo. Pero hubo unos años que le habían dado muchísima caña, porque precisamente ahora es un coto, antes no lo era, y no había vigilancia, no había tanta vigilancia. El embalse de Mequinenza, hemos dicho, es uno de los pantanos más grandes de España, tiene muchísimos rincones, muchísimos. Y era muy difícil controlar todo eso, sobre todo porque, bueno, tampoco había mucha gente que lo controlaba, ¿no? Ya, ya, ya. Pero cuando hablamos de furtivos con redes y demás... Redes, sí, sí. Pero de... ¿Estamos hablando de toneladas de peces? De toneladas de peces. Sí, sí, toneladas, toneladas. ¿En serio? Sí, sí, sí. Toneladas de peces. Por eso creo que... Yo ya te he dicho antes que no pesco desde el 2006, pero creo que ha cambiado muchísimo por eso, justamente. Porque, claro, después de ahí, yo me acuerdo que hasta esa época no se veía el furtivismo, ¿sabes? De hecho, nosotros íbamos y las orillas estaban limpias todavía. Ya, ya, ya. Dejemos de ir porque los peces no eran muy bonitos, la verdad, y porque tampoco nos atraía tanto y decidimos cambiar ya, pues, de objetivos. Pero, en principio, ya te digo, claro, si yo iba un fin de semana y podía coger 50 peces, pues tú imagínate metiendo un arreglo que podías llegar a sacar. Una brutalidad. Entonces, a partir de ahí, se volvió muy complicado. Y eso. Retomando con el tema del lugar, ¿no? Del análisis del lugar. Antes, cuando veíamos las imágenes de cuando eran en blanco y negro, pues, que parecía que estaba hecho a posta para hacer un embalse. O sea, es que era, literalmente, totalmente vertical, ¿no? El pueblo totalmente abajo, ¿no? Pero sí que comentabas antes el tema del fango. No sé, yo las peces sí que hay arena, pero también hay bastantes zonas con fango. No sé si tú lo recuerdas así cuando ibas a pescar. Sí, sí, sí. O sea, cada vez hay más fango porque son los sedimentos que bajan los ríos. Y al ser una confluencia hidrográfica, pues, claro, trae muchísimo sedimento y hay muchísimo barro. En la zona del Ebro hay menos, pero también hay, pero sobre todo en la zona de los ríos, toda la que es el agua barrete este, como decimos, que ya por bajar el agua ya más toma en ese color. Hace poco, ahora hace un tiempo estamos viendo cómo va bajando, o sea, yo creo que eso todo lo lleva, pues, la CHE, que es la que hace la confluencia hidrográfica del Ebro, la que hace que las pesas suban, bajen, bueno, ya lo sabes tú cómo va todo. En principio, por norma, el pantano de Riva Roja es un pantano que es estable, porque tiene un pueblo. O sea, estamos hablando, tú que has estado, Antonio, sabes que el nivel del agua no podría subir dos metros porque se llevaría al pueblo. Entonces, es complicado porque es lo que una presa abre, la otra presa cierra y al revés. Y eso crea una cosa terrorífica para los pescadores que vamos allí, que es la corriente, ¿vale? La corriente que además viene con las algas de la riada y entonces tú puedes estar pescando en una noche en la que ves que baja un mar de algas, como nosotros le llamamos, Mordor, ¿no? Que baja Mordor. Hostia. Pero es que a los cinco minutos sube. ¿El mismo? El mismo. O sea, te va a pillar las cañas de bajada y cuando lo has puesto todo en orden, vuelve a subir. Y eso es porque hay desembalsa, para empresas, sube en baja, es un calvario. Sí, en un vídeo que grabó Iván de doble L con Caperlán, con Caperlán, se ve perfectamente el tema de las algas, que está ahí en YouTube, si lo queréis, está en un ojillo. Sí, sí, o sea, mares de algas moviéndose y muy difíciles. Sí, sí, sí. Hay épocas, ¿no? Hay épocas. Yo también he visto vídeos en los que de repente parece que el paseo, o sea, ahí en Mequinenza, que no hay agua. Claro, es lo que te digo. Hace un tiempo hacia aquí, estaban haciendo unos bajones de agua que yo creo que lo que querían era quitar fango. Hablando del fango, por eso te lo he sacado. Incluso han puesto como una especie de, es que no sé lo que es, ¿vale? Como unos cañones de agua o algo, como que remueven el fango y hacen que se lo lleve la corriente. Pero hace, por ejemplo, un tiempo, ya te digo, ver los niveles súper bajos, o sea, que solo queda el pequeño cauce y dejar allí todo el sedimento. Yo creo que esto, pues no sé si es por el tema de las canoas o... Eso te iba a preguntar también, porque el tema de las canoas puede llegar a ser también problemático, ¿no? Sí, sí que lo es, sí que lo es. Porque se meten por encima de las líneas... Porque hay pescadores que no respetan a los de las canoas y también hay deportistas que no respetan a los pescadores, ¿no? Ya. O sea, yo he estado, por ejemplo, pescando en el paseo con el guarda, con José María, hablando. Sí, pues me voy a ir tal cual, teniendo las cañitas ahí puestas y con el trasero, o sea, que no puedo molestar a nadie. Sí, ¿eh? Además hay un cartel que te dice las horas que puedes pescar y que no, porque los horarios de entrenamiento, pues para que no les pilles el cuello a los niños o la gente que va por ahí. Y pasar el de la barca, porque si pasa una piragua aún, pero el de la barca de motor, pasarte a un metro de la orilla, que no sabes ni cómo nos ha dejado el motor allí, y pillarte todas las cañas, tío. Y decir, pero tío, José María, ¿lo estás viendo? Hostia, sí, sí, voy a ir a hablar con ellos, tío. Y decir, pero a ver, tío, si me estás viendo aquí pescando y ni siquiera es tu horario. Pues, ¿qué pasa? Que yo soy una persona respetuosa y estar allí tranquilo y decir, bueno, pues dile algo tú. Porque claro, si te pilla uno que no está respetuoso, pues a lo mejor dice, pues te voy a pegar un plomazo, pelea, hostia, te voy a buscar el embarcadero, venga. La gente se enciende, ¿sabes? Dice, tío, esto no puede ser. Trae una problemática. Porque no puedo respetarte, estoy teniendo los plomos traseros, tal, y viene tu entrenador. Pero que igual a la inversa, o sea, por ejemplo, en el horario donde entrenan, pues claro, no pongas una caña y levantes la caña para que un niño de 12 años que está entrenando su canoa, le cortes el cuello con un trenzado. Eso tampoco se tiene que hacer, pero a la inversa también hay problemas. Entonces, pues eso trae problemas. Has nombrado una cosita, un poco, y creo que hay una persona que te va a hacer esa pregunta. Verás. Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Polo, ¿cómo vas? Nada, tengo un par de preguntas para ti. A ver si nos las sabes responder. Bueno, más que nada, el tema de Mequinenza, todos sabemos que la salga así. Y la corriente es un coñazo. Si hay alguna de las dificultades de estas aguas es eso. Pues la postura y que al rato se te lleve toda la corriente o la salgas. A ver si nos puedes explicar cómo lo haces tú para superar estos inconvenientes. Y nada, la otra es tema siluro. Lo mismo. ¿Cómo haces para cuando el siluro está activo intentar cribar un poco y que no te piquen tanto? A ver si nos puedes ayudar un poco, ¿vale? Y nada, un saludo a todos los chicos del podcast. Sois unas máquinas y a toda la gente. Chao. Antes me he hecho un poco el tonto y he dicho, ah, sí, me suena, Clavel. Obviamente le sigo todo lo que publica y le agradezco, por supuesto, que nos haya mandado este vídeo. Igual que a Dani, que le conocí en Francia este verano. Bueno, la del siluro, ya la has respondido. Coméntanos un poco cómo luchas ahí contra las algas. Pues bueno, es que es un poco complicado, ¿vale? Cuando Mequinenza baja jodido es muy difícil luchar contra ello, ¿vale? Puedes intentarlo, pero a veces incluso, por ejemplo, aunque pongas bacleas y bajes las líneas, te lo pillan igual. Es que estamos hablando que a veces bajan bancos de algas, por decirlo de alguna manera. O sea, que incluso son algas mezcladas con cañas, con palos, que por eso le llamamos mordor, ¿no? Que es que además son profundos. O sea, no hablamos de que es una alguita que bajes y que te colocan las líneas, sino que es que es algo profundo que aunque bajes las líneas te las pilla por abajo, ¿sabes? Es que es muy complicado. Incluso depende de qué puesto pesques, te vienen por la orilla, no puedes poner un baclea, tienes que subir las cañas. Si las subes te complica lo otro. O sea, es bastante complicado, ¿vale? O sea, mequinenza, las algas y la corriente es bastante quemadero de cabeza. Y sobre todo si te hacen esto, que te embalsan y la corriente baja a tope, luego sube. O sea, pero no hay un método que digas, pues mira, pongo una piedra allá abajo y otra piedra aquí o algo, no sé. Claro, es que a ver, por ejemplo, igual que antes has hablado del break line, que en el lot, por ejemplo, lo utilizo pescando, bueno, yo solo no, ¿no? Mucha gente, pero lo utilizo pescando, por ejemplo, pues en la columna de un puente. Por ejemplo, esa carpa la pesqué en la columna de un puente, en el remanso que viene a contracorriente, ¿no? Hostia, chaval. Para poder poner... El parado que crea el pilar del puente. Claro, allí es como que se queda, digamos, ese remanso de tranquilidad y comida, ¿no? Y suele haber grava, no siempre, pero suele haber grava, pues pescando allí, la única manera en un río como el lot con tanta corriente, ¿vale? Es haciendo un break line, porque si tú pones la caña por el medio del río, evidentemente esa corriente, por mucho que pongas un peso muy grande, se lo va a llevar y sobre todo... Pero claro, por ejemplo, en el lot solo se puede hacer de noche, porque de día hay navegación. Hostia, claro. Pues mequinenza es prácticamente igual. Hay muchísima navegación, o sea, hay muchísimas barcas, gente por guía, gente que va con la barca, etc. Y no puedes hacer un break line. Sería lo suyo, por ejemplo, hacer un break line de un punto al otro, pero no se puede hacer, ¿vale? Hay sitios estrechos, no puedes pescar a 200 metros. No, no, obviamente, claro. Entonces la única manera es bajar bien las líneas cuando la corriente viene por el medio, ya te digo que depende de los puestos, o subirla mucho cuando vienes cerca de la orilla. ¿Y pescar? Igual es una tontería, pero pescar más cerca de tu orilla no ayudaría a eso... Es que depende del puestos. Es que si pescas cerca bajas muy, muy, muy bien la línea. Por ejemplo, hay puestos... A lo mejor hay que necesitar meter las líneas ahí al medio del charco. Es que hay puestos que a lo mejor necesitas poner las líneas a 200 metros o a 150 metros, y lo único que te queda es poner una buena piedra o un buen plomo de 500 gramos, 600 gramos. Yo, en mi caso, pongo piedras, ¿vale? Con una goma para que la piedra salte, supongo que ya se sabe más dónde es cómo va, y rezar, ¿sabes? Que no se te enganche nada. Luego, por ejemplo, una... Ahí hay una cosa que también suelo hacer, que es bastante también contradictorio, y no en todas sesiones pasa, pero a mí me gusta mucho utilizar trenzado para cortar las algas, ¿vale? Porque cuando, por ejemplo, baja... Tú estás pescando con mucho peso, que no se arrastra del todo, cuando notas que la caña está recibiendo mucha alga, si le das unos tirones puedes cortarla, ¿vale? La verdad. Ya, pero claro, te estás jugando tu postura de allá abajo. Sí, pero si tienes mucho peso, no. O sea, hay que saber hacerlo. Golpes secos sin arrastrar. Sí. Pero, por ejemplo, si tú tienes una caña tendida a 200 metros para no volver a trabajar en esos 200 metros y volver a salir y volver a montarlo todo, de esa forma podrías llegar a cortar ese trozo que haya bajado. Cuando baja muy jodido, no te salva nada. Ni trenzado ni nada. No te salva. Si te lo pilla, te lo pilla, ¿no? Pero yo creo que Mequineza también es un sitio en los que pescando, por ejemplo, a casting, o sea, a lance, da muchos frutos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es una noche complicada, también creo que es una forma, a lo mejor, no lo sé, pero creo que contra más mueves la caña, no sé por qué, a veces es como que te ayuda a pescar, ¿vale? Cebo fresco a lo mejor también. Sí, o no sé cómo. O sea, por ejemplo, en Mequineza, si... Por ejemplo, yo suelo ir en invierno, ¿no? Yo poner una postura en un sitio y que me dure toda la noche es una maravilla porque no suele pasar, pero en invierno suele haber menos corriente, suele haber menos alga, por normal. Sí. Entonces, que un símbolo no te toque los huevos y que la postura se quede allí, que en invierno no suele haber tanto gardón, tanto pez pequeño, te puedes sacar una carpa grande, que es algo que yo, por ejemplo, ando buscando en ese tiempo. Claro. Pero, por ejemplo, en verano o ahora en primavera, que hay más posibilidades de que baje corriente, algas, tal, si pescas a casting, por ejemplo, con un PVA, vas moviendo, se engancha, la sacas, vuelves a tirar y al final acabas dando con los peces. Eso quiere decir, no es imposible pescar con que haya... Son dos buenos consejos, yo creo, ¿no? Ese pedazo piedra ahí abajo que puede funcionar y también, pues, no sé, simplemente pescar a lance, ¿no? Claro. E ir echando... Bueno, es que luego iba a decir la palabra, pero no. Sí, claro, yo tampoco te lo quería decir. No, 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 vamos a esperar, vamos a esperar. Pero en principio, yo te digo... Pero sí, una pesca más rápida, digamos, ¿no? De ir cambiando... Sí, porque claro, si la noche está complicada porque están desembalzando, porque baja mucha alga, porque hay corriente, es bastante difícil ir sacando todo el rato cañas con una piedra de 500 gramos, con una barca o con un barco observador imposible, porque, claro, no... Aparte que está prohibido, ¿no? Pero encima... Interesante eso de que esté prohibido. Si lo he dicho por como... Toma por culo, no, tíos. Y para colmo, hay riadas, de vez en cuando, ¿no? Claro. Aún peor, ¿sabes? Entonces, claro, hay muchas veces que depende de cómo esté, lo mejor es que te vayas a tu casa, ¿no? Pero, claro, si quieres seguir insistiendo, creo que una posibilidad de pescar es eso, pescar a lance y, bueno, pues, intentar pescar lo más cerca posible, levantar cañas si pasa cerca, bajarla si pasa lejos y intentar rezar un poco y, sobre todo, sobre todo no va a ser una pesca cómoda. Eso es lo más importante. Sabes que va a ser una noche que vas a pasar despierta, seguro. Eso tiene que saberlo la gente. Luego, también, es que hubo un evento que yo sé que tú estuviste y creo que como eres un pescador bastante experimentado, nos puedes contar cómo fue esa primera feria que hubo, no sé si fue en el 2000, 2006, algo así. 2006. 2006. Fue Ebrocarp, ¿no? Sí. ¿Qué significó eso, tú crees, para el Carp Fishing aquí en España? Bueno, pues, fue un poco una revolución porque tampoco había habido ferias de Carp Fishing en España anteriores a eso y, entonces, pues, reunió muchísima gente que en aquella época, pues, no habíamos tantos carpistas y algunos nos conocíamos por internet, que en aquella época estaba el Messenger y cosas que no sé si se conocen o qué, pero, bueno, era así. Entonces, conocimos gente que solo conocíamos por internet, yo que sé, yo me acuerdo que en aquella feria pues me conocí con David Flores, por ejemplo, con Gonzalo Gil, con David Molina, ¿sabes? Son gente que solo nos conocíamos por internet y que, bueno, ya te digo, fue como un encuentro, ¿no? Más que una feria. La gente compraba, habían precios baratos, estaba muy bien. Yo me acuerdo que era posible comprar, por ejemplo, un Skypod a menos de 200 euros o los Bigby Runners que en aquella época era lo que más se vendía a 130 euros que a día de hoy ese carrete con 20 años de caña los están revendiendo a 180 o 200 euros. Claro. Y vino gente de fuera también a esa feria. Sí, vino gente de fuera. Ya te digo, esto lo organizó Thomas de Eurocarp pero reunió a muchísima gente, ¿sabes? De hecho, en esa feria, por ejemplo, con Gonzalo nos encontramos porque ellos se iban al World Car Classic que es una competición... Sí, la conoce. Yo creo que la gente conoce el World Car Classic. Pues ellos venían, que se iban hacia allí, ¿vale? A gente de World Car también. Sí. y estaban los dos padrinos de mi hijo que también se iban y fue la primera competición, el primer World Car Classic que participó en español. Hostia, eso no lo sabía yo. Pero eso fue mucho después, ¿no? Porque estás hablando del 2012, ¿no? No, estoy hablando del 2006 que es el primer World Car Classic que compitió en español. En mi caso, yo participé en el 2012. Ah, tu año fue el 2012, claro. Con mi otro, o sea, con uno de los padrinos, en aquel tiempo ya pescábamos juntos pero yo no fui porque, como sabéis, bueno, por Edu y tal que a veces lo ha contado, normalmente son equipos de tres pero uno no puede pescar. Sí, está como de apoyo, ¿no? Como de apoyo. Entonces, claro, en aquella época irte a pescar sin que nadie te lo pagara era muy caro. Entonces, claro, ir tres para que uno no pesque era bastante complicado, ¿sabes? Entonces, yo, en ese caso no fui pero luego en 2012 sí que fuimos. ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fue esa edición? En 2012 fue en Bolsena, en Italia. Bolsena, pedazo lago también, ¿no? Un lago volcánico enorme con súper profundo. Aquí fui con... ¿Ese era tu equipo? No, mira, esta foto es del 2006 que ahí se ven los equipos españoles. Oscar y Emilio son los pariores de mi hijo, mis parejas de pesca y luego Gonzalo Hic, que es Gongi, Molly. Protección de datos aquí, ojo. Miguel Martín y Jorge Sánchez, que eran antiguos pescadores de webcar. Sí. Bueno, siguen dándole caña, supongo, pero yo no lo sigo tanto. Y esto era la primera participación del Webcar Classic con españoles, ¿no? que fue en 2006 en el lago de Orién, la flore de Orién. Casi nada. Y en este sí que fuiste tú, creo que aquí está tú, ¿no? Y en este sí que fui yo, que fue en el 2012. Desde ahí siempre quisimos volver, pero evidentemente no se dio caso. solo fue capitán, pone ahí. Bueno, capitán. No, capitán, Carlos. Fue de capitán. Eso cuando Emilio lo escribió, pues mira, lo pondría así, pero no, éramos... Qué humilde, Emilio. Sí, sí, sí. En esta competición fue una pasada. Esa experiencia. Pues, bueno, fue una experiencia increíble porque para empezar, no sé si éramos 160 parejas que solo pescaron 60 o 70 parejas. Hostia, era muy difícil, era muy bolero. Que solamente sacaron peces 60. 60 o 70 parejas, ahora no me acuerdo exactamente, pero sí. Era bastante complicado. De hecho, ya te digo, en estos eventos pues siempre hay grandes pescadores conocidos, ¿no? Sí. Y muchos de ellos pues se quedan al vuelo igual que tú. Sí, claro, claro. No pienses que pescan solo ellos, ¿no? Estos son los que ganaron. ¿Rumanía? Son rumanos, sí. Y, bueno, ganaron de calle. Lo tengo apuntado por ahí. Palizón. Palizón, palizón, no sé, lo tengo apuntado por ahí. Más de 300 kilos. Sí. Más de 35 peces tienes puesto ahí. Wow. Le sacaron muchísimo a los segundos que los teníamos al lado, que era Andrea Campanini, que lo conocí allí, es buen colega. Mira, este era mi puesto. Esos eran polacos. Hostia, un mar, enorme. Me estaba, me estaba. Mira, estos, es un equipo que ha participado en todo lo World Cup Classic hasta ahora, ¿vale? ¿Polonia? Sí, de Polonia. Se llama Lestet Rutechi, ¿vale? Es un pescador que, bueno, no sé, supongo que adquisitivamente va bien y tienen una marca propia y hacen un equipo que hasta con un globo ahí aeroestático, o sea, vamos, era una pasada. Qué máquinas. Una duda, porque hoy en día el World Cup está lleno de marcas. Sí. Todos los equipos son, sí, ¿no? Todos los equipos son una marca, realmente, ¿no? ¿En esta época también? Porque cuando he visto aquí la clasificatoria era todo por países, pero no he visto ninguna marca. Cada puesto, o bueno, cada puesto no, cada zona está esponsorizada por una marca. Cada año va cambiando, en ese año también pasaba, ¿vale? Vale. Yo creo que es que realmente el World Cup Classic depende de las marcas. Exacto. Son las marcas las que mantienen el World Cup Classic en vivo, digamos. Claro, sí, sí, sí. Ross, bueno, Ross Honey, que es el organizador, pues ya lo hizo así en su época, creo que empezó en el 98 y ya van unas cuantas ediciones. Creo que, bueno, cada puesto está dentro de una zona que la zona tiene su marca y luego cada pescador puede ir esponsorizado o no. Vale, 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 ¿sabes qué pasa? Que a mí me ha surgido la duda porque he visto en los apuntes los ucranianos, no, los rumanos sacaron más de 300 kilos de peces, 35 peces, pero ahora no es así, ahora el World Cup Classic te cuentan solo 3 peces. Claro, ahí no se hacía de esa manera. Ahí habían premios, bueno, en el World Cup Classic siempre había premios para todo, ¿no? Había premios pues de pez grande, premios del primer pez, del Firfis, que es el primero que además... La fiesta, ¿eh? Exacto. Allí en Bolsena, por ejemplo, fue para un pescador amigo nuestro, italiano, que era de la marca que luego estuve muchos años con ellos, que es FedUp. Sí. Luego está el pescado, el pez más grande por zona, el pez más grande de todo el evento, el pez primero, bueno, es que hay un montón de cosas. Sí, sí. Pues sí, es interesante porque claro, ahora yo creo que está más enfocado a la pesca de grandes peces, ¿sabes? Porque son 3 peces y los 3 más grandes. Quizá en ese momento eran plan más... Pero a nosotros nos gustaba porque era la única competición en ese momento o de las que nosotros conocíamos que se pescaba realmente un car fishing de verdad, que era ir con tu barca, tu sonda, pescando normal y coherente porque la competición, por ejemplo, en España o en otros sitios del car fishing, por ejemplo, la barca no está permitida. Claro, ¿tú ahora mismo te gusta la competición tal y como está hecha en España? ¿Compites? ¿Te gusta? Yo nunca he competido, ¿vale? O sea, yo la competición realmente no me gusta, soy una persona que realmente no me va. Sí que creo que hay que aceptarlo y que está muy bien la gente que le gusta, es perfecto, pero a mí no me gusta y creo que en España, por ejemplo, por no decir otros países, pero sobre todo en España que es donde vivo, la competición del car fishing no es ni car fishing. Es una competición que se le llama Grandes Peces pero realmente yo no lo comparto. ¿No lo relacionas con el car fishing? No, no, porque hay mucha gente que comparte tu opinión. Sí, sí, sí. O sea, yo recuerdo épocas, por ejemplo, yo me acuerdo David Flores que era bastante, bueno, de aquí de Madrid, había ganado bastantes campeonatos de Madrid y había ido al de España y yo recuerdo hablar con él y decirme, tío, es que he sacado en una noche, yo qué sé, me lo invento, ahora no me acuerdo exactamente, cifras de 30 veces a lo mejor en el cual solo le había entrado uno. Ya. Porque hacen unas competiciones en unos escenarios con peces muy pequeños que no... Sí, claro, y por la mentalidad que tú tienes y la gran mayoría de lo que es el car fishing, pues no entra. Claro, pero bueno, realmente lo tienen que hacer así porque luego cuando salen fuera los llevan también a lugares que son así. Toda la estructura está así, más o menos montada. Está montado todo así. Hay mucha gente que lo que realmente reconoce como una competición al uso de car fishing es el worker. Claro, el worker es uno de ellos, por ejemplo, luego está, por ejemplo, el VCC, me parece que es el de Balaton. Sí. Eso, por ejemplo, a mí me encantaría ir ahí, ¿sabes? Sería una pasada, uno de los lagos más grandes que hay en toda Europa, ¿sabes? Es el mar, es que miras y no ves el final del embalse. Claro, pero aquí en Bolsena pasaba un poco, sobre todo cuando había niebla, hay 14 kilómetros de orilla a orilla, ¡buah, flipas! Pero es redondo, ¿vale? Balaton es más alargado. Pero en este, por ejemplo, es redondo, es un lago, ya te digo, de origen natural, no sé si tiene 300.000 años, las orillas con arena volcánica, hay sitios muy profundos, increíble. Luego se ve difícil, difícil, ¿eh? Ya ves, se ve mucho agua, tío, se ve mucho agua. ¿Ha dicho que no podía ir barca? Sí, podía ir barca aquí. sí, sí. Ah, vale, porque he llegado chalecos a la vida, pero sí. ¿Qué grandes especies? Esas no se puede. El tripode dando el máximo, ya no podía levantarse más. ¿Sabes qué pasa? Que se metía al viento del norte y formaba unas olas, tío, que yo nunca había visto en ningún lago que había ido a pescar, porque es como olas del mar, pero en los lagos van más rápido, no sé cómo explicarte. Tú, por ejemplo, vas a la playa y las olas, pues pasa una, pasa otra, pues ahí están aceleradas. No sé qué lo hace, pero es así, ¿vale? Es mi experiencia. Y a la hora de meterte, por ejemplo, cuando venían esas olas, pues que era súper difícil salir, tío. Era súper difícil, teníamos la barca adentro, de hecho, una vez, aquello de que el compañero te empuja, venga, va, Gillo, porque a Emilio le llamamos Gillo, ven allí, empuja, empuja, y venir al agua, brumba, y llenar la barca de agua y tener que ir ahí fuera y volver a vaciarla. Muy difícil. Hay algunas fotos que se ven olas súper grandes también que os puse. Esto decíamos que era en el 2006 fueron los primeros españoles, tú fuiste en el 12 y por conectar un poco con Mequinenza, ponnos la siguiente pregunta. Antonio. Sorpresa. Hola, Poro. Hola, Poro. Tengo una pregunta para ti sobre Mequinenza. En el 2007, creo que fue, hubo una mortadad de peces que no mucha gente conoce. Mi pregunta hacia ti es ¿a qué crees que fue debido esa mortadad? ¿Vale? Besito, compadre. Este es mi compadre. Este sí que sí. Es uno de ellos. Ayer se lo decía a mi mujer. Esa llamada de ayer me pareció un poco rara, ¿sabes? ¿Qué haces? Bueno, es que no suele llamar mucho, es bastante despegado, pero nos queremos mucho y nos conocemos de siempre. Pues mira, él y... Es que justo habías dicho ahora Gillo. Gillo y Cabe, porque claro, son Emilio y Oscar, pero... Este es Gillo, ¿no? Él es Gillo, que es Emilio, y Oscar, que es Cabe. Pues ellos serán, bueno, somos un equipo de siempre y de esto. Y nada, en principio, lo que cuenta de la mortanda, pues sí, sale en el artículo también, la verdad que fue algo muy jodido, no sé, es verdad que hay mucha gente que no lo sabe, pero murieron muchísimas carpas y sobre todo grandes, que eso es lo más impactante. ¿En Mequinenza Pueblo? En Mequinenza Pueblo. ¿Por arriba y por abajo no pasó? Solo ahí. Pasó más en Mequinenza Pueblo. O sea, en Casper seguro que no, quiero decir, es el embalse de Riva Roja, sí, 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 pero sobre todo pasó en el pueblo, ¿vale? De hecho, tuvieron que poner contenedores de obra por las orillas y la gente, por ejemplo, yo había ido con los del camping, con Ray, con las barcas a coger peces muertos de las orillas y llevarlo al contenedor. Era súper triste y además eran unos peces, tío, pero enormes, ¿sabes? Que además impacta mucho porque los peces cuando se mueren se inflan, pues tú más que ya te un pez de 25 kilos de inflado. Madre mía. Era increíble, solo se veían peces grandes. ¿No había peces pequeños muertos? Yo, yo, que encima estuve ayudando a las labores de sacar peces, y estuve por ahí metido. Yo no vi alburnos, yo no vi luciopercas, yo no vi cirulos, yo solo vi carpas grandes. Joder, qué duro. Gillo te, Gillo no es, Gillo. Gillo te pregunta por la razón. Es que hasta ahora, como cuento en el artículo, es un poco una duda, ¿no? O sea, ¿qué fue? No se sabe. Había gente que decía que era de los peles, de echar tanta comida, otra gente que había vivido un vertido por el segre, otra gente que había sido una infección con una bacteria, pues no, la verdad que en un sitio así donde pasa tanta gente y tantas cosas, no lo sé, tú vas a un lago privado, por ejemplo, y te hacen desinfectar las caderas, y ahora por el tema del Mejillo en Zebra sí que te lo hacen desinfectar las barcas y tal, pero piensa que viene gente de cualquier sitio y yo qué sé, no sabemos qué puede ser, pero es muy raro. Lo que fue raro es que fueran peces grandes. Y eso, ¿tú viste que tuvo una repercusión directa? O sea, los peces bajó, bajó muchísimo. Luego hubo un tiempo que a partir de esa mortandad fue muy difícil pescar, sobre todo un pez deporte. Hostias. Hubo un tiempo que, bueno, pues que la gente empezó a dejar de venir porque era súper complicado. Como arriba además era el boom del pantano de Mequinenza que sacaban tantos peces, pues claro, la gente que pescaba aquí se iba para arriba. Se iba para arriba a sacar peces. No todos, pero tú ibas a Mequinenza y hay veces que decías, hostia, puedo pescar en la curva, que era un sitio donde no lo podías coger en tu vida porque los guías se turnaban los puestos, por ejemplo, pues ahí podías. Joder, y antes hemos estado hablando de que había habido un boom enorme, de que podías comprar cualquier artículo de pesca en cualquier tienda que no fuera de pesca incluso, no fuera de comestibles o lo que fuera. Eso tuvo también repercusión en el turismo, en lo que es la economía del lugar. Claro, porque por ejemplo cuando la gente empezó a dejar de venir hay gente que ya no podía trabajar. Imagínate, te pongo un ejemplo. Había, que mucha gente lo conocerá o al menos le dará gracia recordarlo, estaba Josela que era un tío que hostia, en casa podía haberlo traído pero en el artículo no sé si sale, era un tío que repartía comida a domicilio pero en este caso era al puesto. Entonces él tenía un mapa en el ticket donde, bueno, en el logo donde comprabas que tenía marcado los puestos y te traía la comida al puesto. ¿En qué puesto estás? Pues claro, tú marcabas claro, en el 25 lo que es el espigón pues venía el espigón y te traía lo que de su carta tenía pues hamburguesas, comida rápida o pasta, te podía traer lo que quisieras de cerveza, agua, lo que tú quisieras y con la mortandad y con la mortandad de peces se acabó eso. Bueno, claro, yo el Josela a partir de ahí lo dejé de ver, no sé si hicieron por eso o no pero lo dejé de ver después entre eso y más adelante también lo que te he explicado de que metía mucha caña por el tema de la nocturnidad y tal, al final dejó de venir mucha gente y cerraron muchas tiendas, cerraron bares de toda la vida, cerraron hoteles, claro, tu cuenta que en la época dorada cada sitio era un apartamento, cada sitio había una tienda, cada sitio había un bar, es que era una pasada y me quedé estaba siempre a punto. Es que generaba mucho, claro, y encima si viene gente de Europa que suele venir gente con dinero obviamente, es que se te metía un alemán una semana en un puesto y se dejaba 3.000 euros como mínimo. Ya ves. y claro, eso pues es que generaba que el tío comía solo en el puesto, lo traían todo en el puesto, alquilaba barcas, alquilaba cañas, alquilaba todo, ¿sabes? todo eso, se vio todo el bajón. Madre mía. Claro, hemos hablado, esto fue en el 2007, verano de 2007, en algún momento esto se recupera porque en el 2010 tú abres la tienda. Sí, bueno, yo no vivo en Mequinenza, pero sí, del 2007 al 2010 la cosa se fue cada vez poniendo un poco mejor, sí, de hecho nosotros siempre seguimos yendo, es verdad que a partir de ahí es cuando, no sé si fue casualidad o no lo sé porque hace muchos años ya, pero a partir de ahí dimos el salto a Francia y ya pues Mequinenza lo dejamos un poco de lado, pero cada año íbamos siempre hay alguna visita y seguíamos yendo, es verdad que era más fácil comerte un bolo en esa época que antes o después, pero también no sé, hizo como que los peces o sea, sacabas un pez pero era más bueno, ¿no? O a lo mejor no era tan bueno pero tenía más valor, claro, en un sitio donde sacas muchos peces o que vayas y sacas un pez, hostia, pero he conseguido el pez y me voy a mi casa con la sensación de haber hecho bien los deberes, ¿no? ¿Cómo se llamaba la tienda? La tienda se llamaba Addicted Fishing Tackle. Addicted Fishing Tackle. Porque todo esto viene porque con este, con Gigi y con Oscar, bueno, y con más gente hicimos un equipo en la época ahí pues cuando empecemos a pescar que se llamaba Addicted Fishing. ¿Qué era eso? Addicted Fishing no sé por qué le pusimos eso porque en aquella época pues mira, es así. Y a raíz de ahí pues nos hacíamos camisetas íbamos todos vestidos igual y tal. A partir de ahí pues vamos a ver unas fotillos de la tienda. Una tienda humilde pero bueno, de las pocas en aquel tiempo que se vendía de carpa y... ¿Por qué decidiste abrirla? ¿En qué momento dices tú, tío, una tienda de pesca? Vale, es que nosotros somos nos somos originados del Prat de Llobregat, ¿vale? Que es un pueblo que está cerca de Barcelona y bueno, allí ahora actualmente conozco algún carpista pero en aquella época no había carpista, ¿vale? No había. Entonces había uno en Esparaguera, uno en Barcelona, uno en no sé dónde, ¿no? Sí. Cuando me cambié a vivir aquí a donde vivo actualmente pues ahí tenemos un pantano que está al lado del pueblo que, bueno, ese pantano del pueblo, digamos, ¿no? Y la gente iba a pescar por normal y con él. Pues claro, un día estaba yo ahí pescando tan tranquilo con mi trípode y la gente que pasaba flipaba. Madre, hostia, tío, ¿eso qué es? ¿Qué estructura es esa? ¿Qué es esto, no? Entonces pues ahí me pongo cuenta que allí pues todavía no había llegado el carfishing y dije, hostia, ¿y si abro una tienda de pesca? A lo mejor no funciona pero si funciona pues tiene muchísimo potencial, ¿no? Porque hacer clientes de nuevo, una cartera de clientes nuevos pues siempre también es fidelidad, es... Claro. Y era lo que yo quería y lo probé y mira, pues me salió bien. La abrí en 2010. Es que yo, yo pienso que nosotros aquí con el podcast, pues eso, contribuimos a que crezca el carfishing pero es que en aquel momento es que tú nos das mil vueltas, tú en aquel momento hiciste que la gente conociera realmente lo que era el carfishing pero de aquí, de tú a tú, ¿sabes? Sí, o sea, de hecho ahora me hace mucha gracia porque igual que con Clavey o con Daric ha salido, por allí, por el pueblo y por cercanías conozco muchísima gente que ahora son hombres, ¿no? Que son gente ya grande, ¿no? Que eran niños, que sus padres los dejaban en casa, o sea, los dejaban en la tienda y ellos iban a casa y yo me los trababa toda la tarde, ¿no? En plan, pues explicándole cómo se pescaba, haciendo montajes, lo que sea, ¿no? Y eso hacía clientes con cariño, ¿no? La verdad que tengo una cartera de clientes, sobre todo de jóvenes que aprendieron de mí, que ahora son buenos pescadores que ahora son buenos pescadores y que me hace sentirme muy orgulloso. Luego, no solo era gente joven, también venía muchísima gente que le gustaba la pesca pero no había dado el paso al carfishing, que venía y, joder, tío, molaba porque tú compartías tu experiencia y ellos pues se iban contentos, ¿no? Claro. Yo creo que es algo que, y creo que Antonio va a decir lo mismo, de hecho. Literal. Seguro. Creo que es algo que la gente que está empezando, ah, se lo está perdiendo y en general se está perdiendo. La venta online que simplemente, déjame un momentito, la venta online que simplemente todo lo que es el negocio de marketing sea a través de redes sociales, no hay alguien que te convence o te dice algo cara a cara, ¿sabes? O te asesora para elegir una cosa u otra. Creo que eso se está perdiendo y así que, chicos y chicas, todo el mundo a las tiendas. Y no solo la persona que está en la tienda vendiéndote o asesorándote, el resto de pescadores que hay alrededor en la tienda te oye decir, pues yo voy a ir a Valmayor este fin de... Yo estuve ayer y tal, ¿sabes? Creo que se generan unas redes mucho más sanas y mucho más humanas dentro del carcacero. La tienda era como un club, o sea, era como un encuentro, ¿no? O sea, tú ibas cada tarde allí y la gente, a veces no venía a comprar, pero a veces habían 20 tíos en la puerta de pesca, ¿sabes? Yo, de hecho, fíjate lo que te digo, es que puse un tirador de cerveza y tenía cervezas en la nevera porque al final pensé, tío, tengo que hacer algo aquí, ¿no? Que hay 20 tíos y no compras, ¿no? Ya ves. Y no, pero aparte por eso era porque era divertido, ¿no? Sí, sí, hijo, ¿eh? Y a veces, pues eso, pues ponme una birra, no sé qué, y bueno, estábamos en la puerta hablando de pesca, que era lo guapo, ¿no? Porque, claro, piensa que era un trabajo que para mí me complementaba mucho porque estaba todo el día hablando de pesca. Claro. Sí, sí, ibas a decir eso, Antonio, no digas que no. No, o sea, sí iba a decirlo de la parte de las tiendas social que se está perdiendo, pero fíjate por qué, a ver qué pensáis, porque ahora cuando vas a una tienda están todo el rato haciendo pedidos online. Hostia, eso pasa también. Y está todo lleno de cajas de pedidos de gente. Ahí te di la razón. O sea, ya no es un espacio social como era antes porque antes el único cliente eran los que estaban en la tienda. Yo creo que hay parte social también. Hay parte social. También tenemos que tener en cuenta que la gente cada vez tiene menos tiempo, trabaja más, tiene menos tiempo. Ya no te digo el que tiene hijos y tiene que compartir y compaginar su vida de pescador o de pescadora con la conciliación familiar, ¿sabes? Que es complicado, pero sí. Sí, o sea, la estructura de las tiendas yo creo que ha cambiado también porque antes los clientes eran únicamente los que estaban en la tienda con alguna venta online, pero es que ahora es al revés. Ahora hay más clientes detrás de la pantalla que en la tienda. Entonces, la tienda muchas veces es únicamente un lugar donde se montan los pedidos para enviarlos. Ibas a una tienda y está todo lleno de cajas. Claro, o sea, antiguamente, pues las pocas tetas que habían, pues pasaba eso. Yo creo que hoy en día también pasa, ¿no? Pero claro, hay más trabajo a lo mejor online o tal. A lo mejor no tienes tanto tiempo a que eso pase, pero evidentemente, pues en la tienda la gente se junta y, ostras, mira, el Raúl, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo te fue? Y tú estabas ahí escuchando cómo le fue la sesión a aquel o el otro, ¿no? Sí, eso mola. Además, se me está, o sea, me ha venido a la cabeza que en Inglaterra existen ya los shop days, que personas públicas, digamos, van a las tiendas, personas públicas de NAS, de Corda, de quien sea, van a las tiendas a enseñar montajes y en esos eventos sí que se ve que va gente, ¿sabes? O sea, que eso igual las tiendas de Carfishing que se lo apunten porque... Aquí se han hecho shop days. se han hecho un par de NAS, me parece, pero yo creo que no ha ido mucha gente tampoco. Bueno, igual hay que darle un mapongo. Depende de la tienda, por ejemplo, yo cuando cerré, yo cerré en el 16, ¿vale? Pero luego a partir de ahí yo había visto tiendas, por ejemplo, yo qué sé, con enseñar los shows, ¿no? Lo típico. Sí, 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 sí. O en otros sitios, ¿sabes? Sí, sí, yo sé que hay gente que, bueno, lo había hecho porque, claro, la gente que empieza es un poco como que no tienen referente a lo mejor porque empiezan muy de cero y hay muchísima información, si es verdad. Sí. No saben, pues claro, ¿a qué vídeo cojo, ¿no? Pues claro, si te dicen, va a venir Raúl a la tienda tal, pues tú si vives cerca y dices, pues voy que no me lo quiero perder, a ver qué cuenta, ¿no? Y no solo por eso, sino por crear ese círculo social digamos sano, ¿sabes? Porque hay rencillas siempre o no voy a decir esto muy alto a ver si me va a escuchar el otro que he dicho la recula de no sé dónde, ¿sabes? Creo que es bastante sano que todo el mundo hable en la tienda de unos cebos, de otros, de unos montajes, de otros, sobre todo para la gente que está empezando, pues si un niño o una niña que está empezando va a una tienda y ve ese ambiente, se va a enganchar más, le va a gustar más, ¿sabes? Va a aprender más, seguramente, todo este tema de las moquetas que hablábamos, de las sacaderas, todo eso se va a fraguar ahí, ¿no? Porque si quieres a un niño pequeño de 15, 16 años que se está comprando un barco, pues seguramente le puedas asesorar, ¿qué sacadera tienes? ¿Qué moqueta? ¿Ah, moqueta? ¿Qué es eso? Una moqueta es muy importante. De hecho, la gente venía a la tienda porque a lo mejor decía me quiero comprar una caña y tú decías, a ver, ¿qué vas a pescar? ¿Dónde vas a pescar? ¿Cómo lo vas a hacer servir? Claro. Porque claro, tú dices, quiero una caña, me compro la de 12 y yo te decía a lo mejor pues en vez de coger la de 12 coger la de 13 porque vas a pescar alance o si quieres pescar con la barca pues coger la de 10 o no sé. Claro, y hacías que él mismo o ella misma se hiciera todas esas preguntas. Claro, yo por eso porque ellos cuando venían a comprar la caña no sabían por qué van a coger una de 10, de 12 o de 13. Simplemente me preguntaban ¿Quiero una caña? ¿Cuál me aconsejas? Y yo te decía pues mira, yo te aconsejaría bajo mi criterio pues esta, por ejemplo, porque tú pescas en río y con 10 pies tienes suficiente porque no tienes que hacer lances largos y la caña te va a molestar y tal y que cual o porque pescas en barca o un tío que pescaba solo alance pues coño, cógete 13 si en tu vida vas a ir a otro sitio o 12 es más polivalente, claro. ¿Cómo hacías para... Porque claro, la gente que se dedica a su pasión, nosotros esto lo llamamos pasión, la gente que se dedica a su pasión a lo mejor no encuentra bien el balance entre lo que... O sea, ¿Dónde empieza la pesca? ¿Dónde acaba la pesca? Si es todo el rato pesca cabe el riesgo de... Bueno, pues me he cansado de tanta pesca. No sé si conseguías encontrar ese balance entre tu pesca y la tienda. Sí, porque... Eli está haciendo así, ¿eh? Te aviso. No, no, porque realmente es verdad que cuando tuve la tienda tenía menos tiempo para pescar. Nunca he perdido tiempo de pesca, o sea, quiero decir, siempre he pescado, ¿no? Sí. Es muy difícil que haya épocas... Hay épocas de todo, pero siempre he salido. Por suerte, siempre he salido. Pero no tanto como salgo ahora, por ejemplo. Con la tienda salía menos. Es normal. Tienes trabajo, eres autónomo, tienes que acabar el trabajo y antes va tu casa y tu trabajo que tal, ¿no? Pero siempre ha habido ese equilibrio de que he seguido yendo. Es verdad que ahora, pues, cuando eres asalariado, pues, coño, tienes tus vacaciones, tienes tus fines partados y sabes que te puedes ir a pescar. Yo abría el sábado, por lo tanto, me complicaba la vida, ¿no? Claro, a ver que es normal tener que abrir un sábado porque también es cuando más tiempo tiene la gente para ir a comprar, que sí, que tienes que abrir. Pero a la vez, yo me imagino que tú, para ir a la tienda de pesca, a hablar de pesca todo el rato y sin poder ir de pesca, decir, joder, otro sábado que voy a la tienda y no voy a pescar, ¿sabes? Y vienen estos a decirme, pues, madre mía, vaya el fin de pasado. Claro, tiene que ser complicado. Es complicado. Luego, por ejemplo, pues sí, claro, había mucho tiempo que a la mujer decía, pues, este fin de me voy, mi mujer se quedaba en la tienda o lo que sea. Por eso estaba haciendo así antes. No me iba, pero no era tampoco. La verdad que en los años que la tuve, que tuve bastantes años en la tienda, no le pedí tampoco tantas veces, ¿sabes? Creo que me comporté y fui bastante... Pero sí que es verdad, más como ir a pescar o no ir a pescar, que al final eso es espantado y puedes decir, mira, cierro una semana de vacaciones, ponía un cartel y me iba. Sí. Más sobre todo porque el hacer esa generación de niños jóvenes que venían allí y que pescaban y que estaban todo el día o incluso mayores o hacer más que una tienda, un club que se hablaba de pesca, no sé, un rincón de pesca, ¿no? Sí. Más que eso era que cuando tú cerrabas la puerta que tenías que cerrar a las 8 y te daban las 10, tenías que seguir. Ya ves. Porque tenías que introducir en la web productos o tenías que hacer... No sé, yo me acuerdo de cuando hice la web, que la web la inauguré más tarde, pero yo la tenía en mente cuando la abrí, ¿no? De hecho, yo ya tenía la web. Sí. El meter los productos, sobre todo porque en el 2010 la web no eran como ahora, ¿sabes? No creo que sea igual. Era durísimo. O sea, yo estuve hasta las 3, 4, 5 de la mañana, he dormido en la tienda en una Berchay muchas veces. Madre mía. De hecho, al final me acabé haciendo en la rebotica, como digo yo, me acabé poniendo un sofá y una tele y un microondas y yo comía y muchas veces llenaba, dormía. Estaba chaval. Mucho esfuerzo una tienda, ¿eh? Bueno, porque la gente no se hace el día... Claro, tú imagínate, viene un tío a preguntarte por una caña y te estás con él una hora, pero cuando acabas con ese empezás con otro y al final dices, tío, tenía que llamar a este, tenía que llamar al otro, tenía que comprar, hay que reponer, hay que hacer... Muchas, muchas cosas, tío, una tienda. ¿A Clavelia y a todos estos fuiste tú entonces el que les introdujo la bombeta? A ver, yo... Fuiste tú, Carlos, ¿fuiste tú el de la bombeta? La bombeta no, la bombeta no. ¿No? No, yo qué sé, digo porque a lo mejor les convenciste tú de este método. No, 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 eso fue un poco posterior y lo de la bombeta viene en Mequinenza por... Ah, vale, más tarde fue eso. Sí, sí, viene por simplemente una bolsa PVA, un PVA Bach, el montaje con el interior, pero eso viene porque por el pellet, en Mequinenza, cuando el P se deshace queda hecho como polvillo, polvillo en el fondo, ¿no? Y las carpas más listas, entre comillas, pues se dice, ya te digo que es nuestro criterio, que los peces, hay veces que no comían los pellets cuando estaban hechos en pellet, sino cuando estaban hechos en polvo, porque era como que ya sabían que ya hacía tiempo que estaba ahí y entonces no se iban a pinchar, ¿no? Entonces, a través de eso y que también era una pesca más rápida, pues se introdujo lo del tema de la bombeta, llamada así, que era lo de, pues llenar una bolsa de PVA con, por ejemplo, polvo de pellet y meter dentro cualquier cosa que fuera un poco equilibrada, da igual lo que fuera, podrías meter un botón de la camisa, no importa, porque cuando va a ir a comer ese polvo, se lo va a llevar y se lo va a tragar, pero no necesariamente pesca con eso, ¿no? Nuevamente se ponía un plástico, un trozo de, un dumbbell de plástico equilibrado, un waster, cualquier, la pesca con bolsita, vamos, aquí en Madrid se lleva mucho. Pero allí fue como un boom, ¿no? Es como el boom de la bombeta, ¿no? Todo el mundo pescaba así y sobre todo porque además vino en una época que empezaron las competiciones y claro, era una pesca muy rápida, o sea, de hecho tú llegabas, tirabas y en 20 minutos podías tener uno o dos peces. Ya ves. Y la parte te las traías hechas de casa, yo no he pescado mucho así, también te digo que no es mi pesca, pero la gente lo hace, lo hace. Habíamos hablado antes de la mortandad esa que hubo en 2007, se recupera un poquito, ya en 2010 abren la tienda, 2016 las cierras, para ese momento de 2016 tú ya dirías que está en su mejor momento, el Ebro está muy muy bien ya de peces, de afluencia de pescadores porque imagino que eso se recuperaría y empezaría a venir gente ya de toda Europa otra vez. Sí, yo creo que sí, 2017, 2017 además era la época también que habían hecho los concursos y no sé, estaba bastante bien, yo creo que estaba a nivel peces estaba bastante recuperado, a nivel de que la policía estaba bastante más por culo, los guardas y tal, creo que empezó a ser esa época un poco jodida también. Has nombrado un par de veces el tema de los concursos, ¿han generado mucha presión de pesca el tema de los concursos? Mucha, hubo épocas ¿Hay muchos concursos? Hubo épocas que era difícil ir a pescar y no encontraste un concurso. No jodas. Sí, 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 y cogía muchas zonas además. Sí, sí, si hubo épocas es sano, está bien, yo entiendo y eso también hizo que hubiera mucha gente más a pescar, porque la gente se engancha, usted tío, yo voy a pescar en concursos, pues yo me vengo, de hecho, la gente que se apuntaba al concurso no siempre solo eran para ganar, porque había gente que concursaba que llevaba muy poco tiempo pescando, no tenía casi ni experiencia, pero iban. Había gente que se lo tomaba más a pecho, en plan, yo tengo que ganar y voy aquí a darlo todo y había gente que se lo tomaba, pues mira, pesco legal de noche entre comillas y no tengo ningún problema, llegamos allí, podemos acampar y lo hacemos, ¿no? Claro. En la tienda tuvimos concursos nosotros también. Creo que muchas veces la gente empieza los concursos por eso, por estar, digamos, de legal, ¿sabes? Y poder, pero claro, a mí me parece tan limitante tener que quedarte en un puesto que te han asignado ahí un fin de semana, yo no podría, vamos, de hecho, no. Bueno, claro, porque sabes que si te toca un puesto malo, pues te lo tienes que comer. Claro. Y te tienes que tomar el fin de semana como puedas, ¿no? A ver, Mequinenza no es tan así porque sí es verdad que determina muchísimo el puesto, pero es bastante fácil conseguir algún pez también aunque no sea el mejor puesto, ¿no? Entonces, al menos pelearse por coger alguna captura y salvarte el bolo ya era un aliciente para concursar. Pero bueno, yo he estado incluso haciendo de pesador, habíamos ido con Gio, o estaba ayudándonos y hemos estado por allí, a mí todo lo que sea. General también hay buen ambiente, yo creo, en los concursos. Hay algunas veces pues que es eso, la gente pues intenta competir, que es lícito, ¿no? Y eso pues puede generar algo, pero en general yo creo que hasta el sorteo, hasta el sorteo de puestas, todo el mundo es muy amigo, ¿verdad? Sí, pero también el sorteo ya ahí es cuando. Vamos a empezar a hablar también ahora de un poco de cosas más actuales. Antonio también seguramente quiera añadir alguna cosilla y como a la gente lo que muchas veces le interesa es la carne, son los peces, puedes hablarnos si quieres, de algunos peces que tú reconozcas como muy especiales para ti en este lugar. Bueno, pues en general serían los peces, por ejemplo, estas royales, estas mirror, ¿no? de procedencia no sabemos dónde, pero con genética, estos peces suelen ser peces muy importantes porque aparte han cogido bastante peso y son bastante diferentes a la genética del ebro, entonces claro, todo el mundo pelea por tener uno. Yo, por ejemplo, una royal como tal no tengo. No has tenido la suerte todavía. No he tenido la suerte de sacarla y mira que lo hemos peleado, pero claro, a veces estás pescando, por ejemplo, en la época que Charlie sacó la suya, que le daba muchísima caña, nosotros íbamos con él y al final pues le salió. Evidentemente lo ha luchado hasta que la consiguió, ¿no? O sea, fue muchísimas veces. Pero claro, también luego es la suerte de que te pica a ti, ¿no? Eso es así. Esta foto, por ejemplo, pues mira, aquí somos el team este que te digo de Adity Fishing, si te das cuenta el de la esquina. El Dani, ¿no? El Dani, con 10 años. Bastante pequeño. No, ahí un poco más grande pero no sé, imagino que tendría que, yo qué sé, 13, 14. Ya ves. Sí, sí, sí. O pues Willy y Emilio y yo. O sea, y yo y Oscar. Sí. Y esto, pues mira, a raíz de ahí empecemos a hacer unos encuentros, ¿no? Que era, le llamamos La Copa, Adity. Sí. Ahí está David también, David Monteagudo. Bueno, mi cuñado David que es el hermano de Eli. Sí. Empecemos a hacer un encuentro cada año porque al final la cosa se complica, cada uno pesca su bola, nos vemos menos y dijimos, mira, pues cada año podemos hacer un encuentro que le llamamos La Copa y hacemos camisetas y nos juntamos donde sea, ¿no? En este caso fue en Mequinenza y estábamos en el puesto del espigón. Qué guay. Y cada año lo hacemos de igual, nos toca en Francia o donde nos toque. Cada vez que estas fotos son chulas porque son fotos, mira. Esta foto, este pet parece bastante especial, ¿no, Carlos? Sí, por el momento, no por el pet, ¿sabes? Bueno, mira, lo que es la fisionomía del pet es tal cual, es la típica calpa de Mequinenza. No es del Ebro, de Mequinenza. De Mequinenza, vale. Es que también tiene un poquito más de color. Sí. Esto es en la curva. Sí, sí, es verdad. Se ve el puente detrás y tal. Pero sobre todo por los momentos, ya te digo, Mequinenza es bastante especial sobre todo porque es muy familiar. Tú puedes venir a pescar a Mequinenza solo porque vas a hacer una sesión solo o puedes venir en familia. Quiero decir, es verdad que en invierno hace mucho frío porque si se te mete la niebla es una nevera, estás a dos grados de día y de noche. Claro, entonces depende cómo lleves a la familia no es lo mejor. Claro. Pero es el típico sitio que puedes ir con ellos por ejemplo cuando hay buen clima o en mi caso por ejemplo yo me hice una camper porque para poder llevar a la familia pues me hice una camper poco a poco estuve ahí años haciéndomela yo mismo hasta que al final la conseguí y con ella nos vamos y hacemos road trip por todos sitios. Claro, has hablado del car fishing en familia. Nosotros hicimos un capítulo dedicado al car fishing en familia entonces te tengo que preguntar cómo conseguiste engancharles o simplemente por ver tu pasión ellos ya se han enganchado. Lo mío es un poco diferente, ¿vale? O sea, yo con Eli, con mi mujer llevamos 25 años vamos a hacer este año. Sí. Entonces, claro, es lo que llevo como carpista. Por lo tanto, ella venía conmigo desde el principio. Yo la he hecho dormir pues en una sábana, en una esterilla ahí con ratas que le pasaba por encima. Bueno, ha aguantado, ha aguantado, ha aguantado mucho. Luego ya, claro, a partir de un tiempo al final, en Mequineza, por ejemplo, nos compramos una caravana, la pusimos en el camping en Togesa, la tuvimos unos años allí y claro, ya era más cómodo. Claro. Y ir a dormir a una caravana no era lo mismo. Pero al principio, pues no sé, dormir, cuando me saqué el carnet pues dormir en el coche, en esterillas por ahí tirados siempre hasta las tantas de la noche. Bueno, eso es normal. Luego cuando vendimos la caravana porque no era lo que nos iba bien porque a las orillas no te puedes ir con ella y cuando tuvimos el niño pensé, oye, mira, con una camper sería lo suyo porque me los puedo llevar y no pierdo el tiempo y así lo hacía. Y Denis entró rápido al... Sí, sí, sí. Hace así Denis como diciendo sí, sí, yo entro rápido. Sí, porque de pequeño aún era mejor porque a un niño chico le puedes poner a pescar un alburno, un galón. Claro. Cuando es más grande ya es diferente porque si vas a sitios complicados, no sé, claro, creo que si vas a un sitio complicado que no tiene nada más como una picada en un finde y encima sacas un pez que es peligroso que se pierda, es difícil. El equilibrio de dejar la caña o no dejársela, por eso intento ir a sitios donde pueda sacar el pez por sí mismo y tal. Claro. Hay escenarios que no puede y... Además Denis creo que tiene alma de videógrafo, ¿no? Me han dicho. Sí. Le gusta, le gusta. Oye, eso está muy bien. Le gusta mucho... Se necesitan, son necesarios. Grabar, el rollo este de hacer que está haciendo ahí y te grabo, papá, yo te hago fotos. Claro. Eso le gusta mucho. A lo mejor es lo que te digo, depende de qué escenario que él, pues no puede ser tan el pescador, pues es el videógrafo, ¿no? Es el videógrafo, sí, sí. Denis, videógrafo. Al final lo importante es que vayamos juntos y que seamos un equipo en lo que sea. Claro, que podáis compartir esos momentos, claro. Esos son momentos especiales, pero si hay algo especial, ¿no? en las fotografías de los peces, es... Vas a sacarlo, ¿no? Voy a sacarlo ya, ¿no? Sácalo, ¿eh? O sea, es ese pez. Hay un pez que parece que seguramente sea el más especial, o de los más especiales, me atrevo a decir, que haya en Mequinenza. Cuéntanos un poco la historia de ese pez. Sí, pues mira, este pez lo sacó David, que es un miembro de nuestro equipo y muy amigo nuestro, ¿vale? David Montagudo. Y era una sesión en familia, nos íbamos a ir a Francia, por circunstancias y cosas personales, que además está en el artículo que también cuento esta sesión. Al final nos quedemos en Mequinenza, no íbamos ni a pescar, al final dijimos, sí, pues venga, vamos. Y bueno, él llegó, oye, mira que hay estos puestos libres, va, ponte la curva, venga, que la vamos a pescar. Y nada, lleguemos, hicimos el cebadero y nos fuimos a dormir, a las 5 de la mañana saquemos las cañas y empezamos a sacar peces. Salieron muchos peces, también salieron gatos, pero sobre todo carpas, saquemos carpas muy buenas, carpas por encima de 20 kilos también saquemos algunas. Joder, ya ves. Y esto fue la guinda del pastel, nadie se lo esperaba. Ya ves. Era increíble, o sea, Oscar llegó con su familia también a pasar el día y estábamos tan tranquilos, además de la del día, Oscar tiró una caña, sacó una carpilla, hostia, mira, qué bien, ¿sabes? Y nada, volvió a tirar la caña y estábamos comiendo y sonó la de David, venga, pues como tampoco tenía peso, pues era otra carpilla. Claro. Y yo me puse abajo con la sacadera y cuando... Cuando empecé a ver el color hicimos como la broma y David ya se puso nervioso y yo más porque yo intentaba tranquilizarlo pero decía como si me... Tú imagínate, yo no sé, la cojo mal. Sí, sí, en ese momento se te pasa de todo. Cuando la metí en la sacadera aquello fue brutal, yo no me lo esperaba para nada, es que la carpa rozaba los 10 kilos y aparte es que es preciosa, ¿sabes? Es increíble. Y que haya aguantado esto a los siluros, ¿no? Claro, 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 claro. No, no, es una carpa totalmente atípica, no sé, la gente, al menos yo estoy acostumbrado que si alguien quiere pescar una carpa COI pues seguramente se vaya a un privado, ¿no? Pero en un sitio como Mequinenza que para empezar ya te digo, sí que es verdad que los peces se suelen mover por unos sectores pero es que Riva Roja tiene 2000 hectáreas, ¿sabes? Que este pez que te toque a ti justamente ahí... No se ha vuelto a ver este pez por ahí. Sí, sí que se ha visto. Ah, sí. Sí, sí, además me enviaron la foto no hace mucho que la habían vuelto a sacar y también estaba por la zona, es lo que te digo, los peces son muy de la zona. ¿Habías seguido subiendo kilos? No me dijeron el peso. Ah, vale. Pero la carpa se la veía sana y que es lo importante, Que la altura de suelta hace lo suyo, ¿no? Que es lo que importa, ¿no? Después de los años, pero no, fue una sorpresa enorme, o sea, yo entiendo que David ahí, pues, si yo estaba contento imagínate cómo estaría él y aparte pues que fue una sesión en familia, digamos, ¿no? Entre amigos, pasándonos lo genial, que eso solo pasa en Mequinenza, porque es que cuando salimos a sitios, por ejemplo, yo voy a Francia, a lugares, ir a divertirte no se puede dar el caso, tío, es que a lo mejor incluso pretendo, muchas veces he ido solo porque es que con algún amigo a lo mejor no puedo pescar, porque ni hay sitio para los dos ni a lo mejor no estaría tan pendiente de la pesca, ¿no? Ya, ya, ya. Y hay veces pues que alguna vez al año tienes que hacer sesiones así para divertirte y que encima van a acompañar de peces ya increíbles. Es muy aconsejable eso, ¿no? Sesiones solo o sesiones... Yo pienso que es aconsejable tener sesiones de todo tipo y pues eso y centrarte en lo que más te gusta, ¿no? Pero yo creo que a nadie le amarga un social, ¿sabes? con tres, cuatro amigos. Exacto, claro. Y que muchas veces la pesca queda en un segundo plano. Yo creo que cada uno siempre es súper lícito, cada uno tiene su manera de pescar. Yo creo que cada uno tiene que pescar en lo que ese momento sienta. Si te gusta ir a lagos privados, ¿ves? Si te gusta ir a públicos, ¿ves? Si te gusta pescar en sitios con gente solo, ¿ves? Y si te gusta pescar solo, pues hazlo, ¿no? Yo, mi vida va a etapas y cada etapa tiene un objetivo, ¿no? Entonces, si el objetivo en la etapa que estoy no puedo compartirla con muchos colegas y estoy pescando en sitios donde es imposible ir con gente o tal, pues claro, al final llega un momento en el que dices, vale, llevo todo el año haciéndolo, pero también tengo ganas de pescar con mis amigos, ¿no? Claro. Pues te juntas en Meky y haces un social así o una copa y te lo pasas genial, vas con los críos, vas con la gente y encima es un sitio eso que es muy cómodo, que llegas con la campera al lado o con el coche. Claro. Y que salen peces y te diviertes. Vamos a viajar ahora hasta la actualidad, digamos, y vamos a repasar un poco cómo está la, pues eso, la situación en este momento ya para terminar el podcast. ¿Cómo ves tú el tema? Antes hemos estado hablando un poco de los precios, de la nocturnidad, de la presión de pesca. No sé si sigue habiendo también tantos concursos. Coméntanos un poco así a rasgos generales cómo ves tú la actualidad en Meky. Yo me quedenza ahora, actualmente la veo muy bien, ¿vale? O sea, creo que hay un poco equilibrio, ¿no? O sea, ni hay tanta gente como antiguamente, ¿no? Sí. Como al principio, como a la época dorada, no lo podría comparar con la época dorada, pero sigue habiendo gente, pero no tanta. Vale. Tampoco es de las épocas que he visto Mekyrense más vacía, o sea, está bien, vas a Mekyrense y hay gente. Los peces están grandes, o sea, ahora es bastante fácil coger una carpa por encima de 20 kilos. No es que sea fácil, quiero decir que están, ¿sabes? Que están, vaya, que no es una cosa improbable. Tú vas a Mekyrense y alguien te dice, pues mira, yo qué sé, en el monumento han sacado una de 20, en las huertas se han sacado una de 21 y en la curva nadie ha pedido eso. Y dices, vale, es algo normal. Ya, ya, ya. Yo creo que Mekyrense a partir de 25 es donde viene lo complicado. A partir de 25 kilos no hay muchos peces o no salen muchos peces a partir de 25 kilos y los que salen pues más o menos se conocen, ¿vale? Salen, ¿eh? Salen, ¿eh? Porque hay alguna común por encima de 25 y luego está esta, por ejemplo, de 31. Sí. Royales, pues cada vez hay más entre ese baremo, ¿no? 20, 24, 25, 28, luego las de 30, bueno, hay rumores que una me la he llevado para aquí, otra para allá, lo típico, pero bueno, siguen saliendo algunas y la verdad que creo que tienen estos de peces muy chulos, los peces de Mekyrense no son los más bonitos del mundo, pero no están mal. ¿Cómo son en cuanto a lucha? ¿Pelean los peces? No mucho. No mucho. No mucho. No suelen ser peces muy peleones. Hay de todo, pero a mi criterio no me suelen pelear mucho. De hecho, es que las carpas grandes ya no suelen tirar. No, no, claro, las grandes no. A mí, en mi caso, los peces más grandes que he cogido o los que he pillado por encima de 20 kilos me han venido solos. Claro. Pero también te digo que es lo que me gusta. O sea, digo que... No quiero nervios. Es lo que decía como el siluro, ¿no? A mí no me gusta pescar el siluro porque creo que... Primero, porque no me gusta. Segundo, porque con el equipo de pesca que utilizo para la carpa no es lo mejor. Pero una persona que vaya a pescar al siluro con el equipo de siluro yo creo que se lo puede pasar muy bien, ¿no? Porque... Claro. Es muy deportivo también el siluro, ¿sabes? Claro. Pues esto es lo mismo, Te metes en pato o hay mil maneras de pescar. Cuando vas a un sitio donde hay muchos peces y vas a tirar muchas picadas, suele ser normalmente sitios donde los peces son pequeños, si hay muchos, y los peces pequeños sabemos todos que tiran mucho y te lo pasan muy bien, pero tampoco te importa si lo pierdes, ¿no? Es como decir, bueno, he tenido 20 picadas, he sacado 18 o 15, pero claro, si vas a un sitio donde tienes una picada y tienes que sacar ese pez, yo no quiero luchar con el pez. Puede ser que la gente diga, hostia, ¿qué dices? Pero si una cosa más guapa es pelear el pez ahí en la barca y tal. Bueno, cada uno busca lo que busca. Yo en estos momentos no puedo afirmar eso porque si voy a pescar un sitio donde tengo tocones, raíces, algas y saco un pez, lo que quiero es que, o sea, yo quiero tener la picada y tenerlo en la cadera. Picada en esa cadera. Entonces en esos momentos lo paso muy mal, me pongo muy nervioso porque puede ser el pez de tu vida y estás en un sitio complicado y como estás cumpliendo esos objetivos, pero luego, por ejemplo, en situaciones como esta, pues claro, no estás loco por sacar el pez, ahí está guay que tiren, pero no es de los sitios donde más tiran. Sí, yo creo que podemos decir que Mequinenza o el Ebro hoy en día en España es a proporción de picadas y peces grandes es el número uno. Es que yo me estaba acordando de hecho que se habló también en el especial de Navidad, dijimos, hubo una pregunta de la gente de Instagram que era, ¿existe en España alguna carpa de más de 25 kilos que no se haya cogido? Sí. Y dijeron, en Mequinenza o vamos, en el Ebro en general, seguro. Bueno, porque hay peces que no siempre comen, ¿no? O sea, hay sitios, de hecho, puedes hacer desembalses de lagos pequeños, por ejemplo, que conoces el stock y encuentras un pez que dices, ¿este pez no ha salido? Ya ves. Entonces, ¿qué no comen el fondo? En 2000, en 5000, en 8000 hectáreas. Vamos, es que es imposible que hay peces que hayan salido, Hay peces que no comen o que no se alimentan de esa forma y es muy difícil que los cojas por mucha presión que tengas. Entonces, yo sé que en Orellana hay peces que no se han cogido por mucha presión que haya, igual que en Mequinenza o en otros míticos embalses de España. Yo estoy de acuerdo también. Te iba a preguntar, ya para terminar, si plantearías más en la actualidad una pesca más a cebadero grande o a postura, pero ya nos lo has confirmado, si tú ahora mismo llegas a pescar a Mequinenza, echarías un montaje sencillo con una bola, un enogma o lo que sea y ciertas bolas por encima no he hecho. Yo actualmente lo haría. No haría volquete que hace la gente Bueno, depende, por ejemplo, si voy a pescar con gente que quiero pasándolo bien y que quiero que pesquen o con el crío o lo que sea, pues entonces sí que haría un poco de cebadero y aunque entraba el gato, pues mira, oye, yo te he pasado la caña y ya te lo pasaría. Ya le sacas tú, ¿no? Pero, porque hay gente, a ver, es que nosotros estamos acostumbrados porque vivimos cerca y porque la pescamos hace muchos años, pero hay gente que no ha pescado un ciruro de más de dos metros y es una emoción, ¿eh? Sí, sí, hostias, es una emoción y que tienes que tener el cuerpo para sacarlo también. Cuando tú llevas seis en la misma tarde sentado en un banco con una caña de trece pies así entre las piernas, dices, mira tío, cuelgo las cañas, pero hay alguien que a lo mejor viene buscando ese pez desde Extremadura o desde Francia. Y desde mucho más arriba en Europa, totalmente. Sí, sí, justamente para, justo antes de terminar, ¿vale? Todavía nos quedan un par de preguntas, pero ya a nivel personal, ¿cuál es tu opinión sobre el siluro? ¿Crees que le hizo bien al Ebro? ¿Crees que no? Lo siento, te tenemos que pedir que te mojes un poco ahora, Carlos. Yo creo que el siluro ha hecho más bien que mal al Ebro. Ha hecho más bien que mal. Yo creo que el siluro no, o sea, yo no soy partidario de que todo el mundo juega a ser Dios y repoblen siluro en todos los sitios que hay, pero ya que está, si hubiera sido solo ahí, yo creo que le hizo bien, ¿sabes? No solo por la economía y tal, que en eso no me meto porque realmente yo lo que quiero es pescar, pero los peces realmente, o sea, ahora mismo tienen un equilibrio. O sea, las luciopercas son más grandes, pero hay muchas. Las bases son más grandes, pero hay muchos. Las carpas son más grandes, pero también hay muchas, o sea, quiero decir, todo está mejor, ¿sabes? Hay pez pasto, hay muchísimo gardón y pez blanco, porque es que incluso el pez, yo creo que la gran mayoría de siluro grandes que son los que más kilos de comida necesitan comer al día, ya ni siquiera comen pez. No depredan. Exacto. Yo lo veo así, ¿no? Es interesante, pero no los echéis en ningún lado, por favor, porque esto ha sido en un momento concreto en un escenario concreto y con una genética de carpas concreta. Con el siluro ya en el Ebro, o sea, yo no puedo decir nada, ¿sabes? Pero es verdad que... Te coge Raúl López Ayala, el barbo de Grael, se come en el barbo de Grael. Claro, no, no, es normal, es normal, pero bueno, es lo que decimos, o sea, si ya está en ese sitio, barbo de Grael, por ejemplo, hay en otros sitios, ¿no? Pero, por ejemplo, Raúl, que es una persona que también pesca hace muchos años en Mequineza, también venía a pelearse pues no hubiera sido así, Nadie hubiera venido del otro punto del mundo a pescar un barbo de 3 kilos de Grael, seguro. Sí, o sea, yo creo que... O sea, es que ha salido bien, por decirlo así, o sea, la introducción del siluro en el Ebro a nivel ecosistema de peces, no sé, otros ecosistemas, pero también porque hay muchísimo mejillón y otro tipo de alimento, ¿no? A lo mejor echas el siluro en otro lugar que no hay tanto, yo qué sé, ¿no? O sea, que es muy difícil, yo creo, gestionar, imagínate, echar el siluro, yo qué sé, en el Guadiana, ¿no? O sea, a saber cómo sale eso, ¿no? O en Ruedera o en lugares que hay mucho barbo. De hecho, el siluro no se adapta igual de bien en todos los sitios, ¿sabes? Es un pez depredador y es un pez exótico que se reproduce mucho y que es dañino en algunos ecosistemas, pero no en todos es dañino, para empezar, no en todos se reproduce igual ni llega a estar así, ¿sabes? Por ejemplo, en Mequineza ha dado el caso de que es un ecosistema perfecto para él y se ha hecho muy grande. De hecho, tenemos récords del mundo de siluro muchos años. Compite con el Po, con el río Po en Italia, que también es un ecosistema perfecto. Más de 3 metros, no, ¿no? No, no, no. Es que yo no lo sé cómo es un siluro. No, no, no. Es que ahora mismo exactamente el récord no sé exactamente cómo es, pero creo que son 2,60 y algo. Me lo ponga la gente en los comentarios. E igual, lo digo, sí, esta es la opinión que se está dando aquí sobre cómo ha salido la introducción del siluro en el Ebro. Pero si hay alguien que tiene otra opinión, es que es lícito completamente. Claro, sabe todo porque, mira, para empezar, yo creo que, como carpista, lo peor de un escenario donde hay siluro es cuando los siluros son pequeños, ¿no? Cuando hay un montón de siluros pequeños que no paran de comer y que los pescas ahora y los vuelves a sacar la misma noche dos veces. Es que a nosotros nos ha pasado, ¿vale? En algo cercano a casa en la que hay siluros de 10, 12 kilos, 15 kilos y los hemos sacado la misma noche. Entonces, yo creo que cuando los peces son pequeños y tal es cuando a un carpista le va peor porque tiene muchísima actividad y no te dejan tranquilo. En cambio, yo creo que a todo el mundo le gusta sacar un pez de 100 kilos, ¿no? porque es un récord para ti. Claro, en Mequinenza se han adaptado y han llegado a ser récords del mundo, como en el Río Po, por ejemplo, pero no en todos los escenarios de España hay récords del mundo. Ni hay siluros tan grandes. A veces no se adaptan y solo son bueno, pues siluros que llegan a 20, 30, 40, 50, pero son, bueno, siluros. A día de hoy te puede pasar eso en Mequinenza. Puedes bajar a pescar y sacar un siluro de 10 kilos. Sí, claro, están ahí, pero hay muchos peces grandes. Lo que pasa es que los siluros están ahí, claro. Hay veces que tienes una pica, hostia, un siluro, porque además si pescas con treza, por ejemplo, al momento lo notas, que te cabecea, que notas el clas, clas. Vos te miras a un gato y lo sacas y es un siluro pequeño, viene enroscado y viene haciendo el bobo y sabes que viene por ahí. Pues nada, quitas babas, cambias bajo y vuelves. Ya está. Es una pesca para la que hay que estar muy preparado, yo pienso también, la de Mequinenza, creo que esa dureza que dices tú de las algas, la corriente, lo que decía Antonio, que a lo mejor a veces vienen riadas, incluso mucha presión de pesca, tienes que ir muy preparado, ¿no? O sea, estoy pensando simplemente en que te tienes que llevar dos o tres recambios de bobinas porque pueden pasar cosas así, que te corte una línea o cosas así o que no lo pares o que te pica un siluro y hasta luego. Sí, bueno, te puede pasar. En principio, yo creo que más que la pesca ser difícil, creo que lo que es más dura, no difícil, sino dura por esto, porque hay siluros, porque hay bagras, bueno, bagras ahora ya no tanto, bremas, ahora hay muchas, por ejemplo, gardones, porque hay algas, porque hay, o sea, yo creo que lo duro son las condiciones. La pesca realmente en Mequinenza no creo que sea una pesca dura. Ya, pero no es cómoda, ¿no? Es lo que decías tú antes. No es cómoda. No es una pesca cómoda. O sea, yo creo que llegar a un sitio y decir, mira, hostia, está el nivel súper bien, no baja ni sube, tiro la cañita y todo me aguanta. O sea, es decir, esto que es guay, ¿sabes? Me está aguantando la caña. Eso a veces no pasa, porque lo típico era eso, las noches de pi, 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 si no es una caña en la otra, se me engancha esta hora la otra y no duerme sin toda la noche, ¿sabes? Para acabar ya sí que sí, Carlos, te tengo que preguntar, obviamente, nos has contado toda la historia de Mequinenza, todo lo que tú has vivido, te has informado muchísimo y te lo agradecemos. Cuéntanos qué ha significado para ti ya a nivel personal Mequinenza. Bueno, Mequinenza para mí es muy especial, porque para empezar es donde empecé es en esto del carfishing, que yo pescaba de antes, pero lo que es carfishing lo empecé ahí y aparte, pues eso, es donde he crecido como, no solo como carpista, sino como persona, ¿sabes? Sí que es verdad que no es el escenario más importante para aprender cosas, hasta que no empecemos a salir fuera, pues no nos especificamos en lo que es el carfishing, pero es muy especial, sobre todo eso, en aquella época, tío, ver gente de todos los lugares de Europa paseando por allí, las terrazas llenas, tripos de carfishing por todos los sitios, furgonetas con carpas ahí viniladas, no sé, eso es un mundo, tío, es una cosa muy chula y para mí Mequinenza es muy especial por eso y porque he crecido allí, digamos, y bueno, para mí es uno de los sitios más importantes de España en cuestión de carfishing. Desde luego que sí. Pues nada más, Carlos, sobre todo agradecerte que nos hayas contado toda esta historia, todas esas vivencias personales también que yo creo que ayudan mucho a que la gente entienda cómo ha evolucionado Mequinenza. Yo creo que después de escuchar el podcast también la gente puede animarse o puede sobre todo saber si es un escenario idílico para ellos o no y yo creo que la sigo viendo un poco como como la meca no tan olvidada, ¿no? Después de este podcast, Antonio, ¿tú cómo la ves? yo creo que son dos lugares tanto Orellana como Mequinenza como Legros son dos lugares representantes y representativos de España a nivel pesca. Vamos, desde luego. Desde luego que sí, yo llevo un montón de años diciéndolo, este año sí, este año ya sí que voy a ir, tal, así que pues nada, espero que después de este podcast yo me anime, Manu que está por aquí también se anime conmigo y si puede ser pues que sea junto, ¿no, Carlos? Eso seguro, talos por el hecho. Muchísimas gracias a Carlos, a Eli y a Denis también por haber venido, chicos, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a vosotros y que sigáis con este proyecto que es una pasada, me gusta mucho y creo que aporta mucho al Carphysic. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias.